¡Ese es el tercero que mato! ¡Dale un pinzonar! ¡Te veo! ¡Era un civil, idiota! ¡Deja de hacer eso! ¿Cuántos civiles has matado? Bueno, no deberías andar por aquí ¡No te escaparás! ¡Deja de correr! ¿A dónde se fue? ¿Será otro pinzonar? No, ya debe haberse ocultado ¡Maldición! Ustedes son horribles Miren esto ¡Cielos! Lo hizo fácil Ya muérete, imbécil En serio No hay forma de que pierda ¡Cielos! 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 Hay bombas de 3 millones de copias en todo el mundo. Y no usa armas de fuego. Solo bombas. Se usan 8 tipos de bombas o beams según la situación. Y utiliza un sonar para hallar a tus enemigos mientras ellos no te ven. De esa forma se gana el juego. ¡Bitum! ¡Vaya Sakamoto! ¡Estamos empatados con el número 2! ¡Bitum! Por supuesto. Seremos los mejores de todo el mundo. Tengo 22 años y aún no tengo trabajo. Me la paso en casa sin hacer nada todo el día. Pero, en el mundo de Bitum, soy más fuerte que nadie. Soy más respetado que nadie. Y además, soy el más grande de todos. Inclusive me casé. Claro que, solo dentro del mundo virtual del juego. Estaba a gusto allí. En ese lugar tan maravilloso. No me di cuenta de que me estaba evadiendo. ¿Dónde estoy? Me duele todo el cuerpo. ¿Por qué? ¿Un paracaídas? ¿Por qué? Diablos, no puedo bajarme. ¡Hay alguien! ¡Nadie me escucha! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! Me duele. ¿Qué es este lugar? No tengo idea de qué estoy haciendo aquí. Porque no puedo recordar nada. Creo que estaba jugando bitume en mi cuarto. De pronto. ¡Sangre! ¿Qué fue lo que sucedió? No puedo recordar nada. No puedo recordar nada. Mi teléfono. No hay señal. Maldición. ¿Qué es esto? ¿Vidrio? Está incrustado en mi piel. Puedo sentirlo, pero no duele ni nada. No creo que haya sido secuestrado por un ovni o algo así. Mi mochila. Mi ropa y billetera están aquí. ¿Acaso había empacado para pasar la noche en alguna parte? ¿Y esto qué? ¡Ah! Bolsa de supermercado. Hay un almuerzo y... ¡Perfecto! Supongo que... Primero debería averiguar en dónde estoy. ¡Ay, qué calor! Parece que estoy bastante al sur. Mejor guardo esto. Ese insecto era enorme. ¿Será que realmente estoy en una jungla tropical? Voy a morir. Por favor. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Dónde diablos estoy? ¡Mamá! Ya lo descubrí. Me armaste un currículum y lo enviaste a la tienda. ¡Confíesalo! No pienso trabajar allí. Lo sabes. Ya hay un empleo que quiero. No te metas en mis asuntos. ¡No te metas en mis asuntos! Tal vez vaya lo de Sadamoto. ¡Oiga! Es usted Sakamoto Ryota, ¿no es así? Estoy empezando a recordar. Alguien me detuvo cuando estaba por irme. Pero tratar de recordarme da dolor de cabeza. Qué bueno que me compré un almuerzo. Pero, ¿qué es lo que haré mañana? No reconozco esa bolsa. No creo que sea mía. ¿Alguien la habrá puesto en mi mochila? ¿Y esto qué será? Ups, apreté algo. Tengo un mal presentimiento. No puedes. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos fue eso? ¿Todas esas son bombas? ¿Qué es lo que hacían en mi bolsa? Eso, eso no es mío. Hay alguien allá. ¡Hola! ¡Disculpe! ¿Podría ayudarme, por favor? ¿Qué? ¿Cuál es su problema? Esto es exactamente... ...como en el juego. Imposible. Imposible. ¿Debo jugar al bitume en la vida real? ¿Debo jugar al bitume en la vida real? ¿Debe ser una broma? ¡No puedo hacer eso! ¡Está intentando matarme en serio! ¡Oye, maldito! ¡Deja de correr! ¡Desgraciado! ¡Cobarde! ¿Lo perdí? La parte más importante de bitume es ocultarse del enemigo. Hay que huir. ¿Está aquí? ¿Cómo supo dónde estaba? Tendré que pelear contra él. Pero si le doy con una de estas... ...de seguro lo mataré. ¡Casi me da! ¡No tengo opción! ¿Por qué nos está defendiendo? ¿Acaso será un cobarde que no sabe pelear? ¿Qué pasó? ¿Por qué no explotó? La última sí lo hizo. Claro, el interruptor. Listo. Eso sí que estuvo cerca. Tiene un muy buen brazo. Mejor me alejo un poco más. ¿Otra vez? Debe ser una mala... ¿Explotó? ¿Ahora? Ese imbécil ni siquiera sabe cómo usar sus bombas. ¿Cómo funciona esto? Debería haber un manual por aquí. ¡Maldito! ¿A dónde se fue? ¡No te muevas! ¡Quiero que me respondas! ¿Por qué me estás atacando? ¿Dónde es que estamos? ¿Y qué hay de estas bombas? ¿Y el cristal que tengo en la mano? Responde. ¿Has oído hablar del juego en línea, Bitum? Rayos, eres un idiota. ¿Acaso no recuerdas nada? Ni siquiera sabes cómo usar una bomba. ¿Pero crees tenerme acorralado? No me hagas reír. No te diré nada. ¡Antes vas a morir! ¡Muere, maldito! ¿Otra vez fallé? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que hice? Él es un tipo normal japonés, ¿no? Hablé con él. No tiene razones para matarme. ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Por favor, no me mates! ¡Qué estupidez! Voy a morir en este lugar. ¿A dónde te fuiste? ¡Sé que aún no estás muerto! ¡Anda, sal, cobarde! No, no quiero morir. ¿Qué es eso? Puedo sentirlo. Sé que está cerca. ¿Será que es... ...como el radar de Bitum? Ocultarme es inútil. ¿Acaso fallé otra vez? Pero estoy seguro de que se oculta por aquí. No cabe duda de eso. Si tiene radar ocultarse sería inútil. ¿Por qué es que mis bombas... Había un número. ¿Un temporizador? ¿Un temporizador? ¡Maldición! ¿Cómo no lo vi antes? En Bitum sus bombas se llaman Crackers. Explotan al momento del impacto. Las mías usan temporizador. Aprietas el interruptor. Y explotan cuando el temporizador llega a cero. Así que es como en Bitum. ¡Cálmate! ¡Tranquilízate! Soy el campeón del equipo número 10 del mundo. Puedo usar bombas con temporizador. No puedo moverme. No puedo verlo. ¡Maldición! Si esto fuera el juego. ¡Si esto fuera el juego! Pero... Es la vida real, ¿no? Número 10 del mundo. No es más que una estúpida gloria virtual. ¡Oye, maldito cobarde! ¡Sé que te ocultas en esa rajadura entre las rocas! ¿No sabe dónde estoy? Es mi oportunidad. Espera. Si se encuentra oculto en esos arbustos... ¿No podría hacerme estallar desde atrás? ¡No te des cuenta, infeliz! Bueno. Eso en verdad no creo que me importe. Si arrojo bombas en ambos sitios. Yo... Adiós. Cobarde. No tengo opción. ¡Idiota! ¿Puedes quedarte debajo del agua eternamente? Te atraparé cuando salgas a respirar a la superficie. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. No. Tres. No. 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 No tuve alternativa Iba a matarme Fue en defensa propia Yo no hice nada malo No es mi culpa No es mi... Esas son sus bombas Se supone que Debo tomarlas para sobrevivir Un juego de asesinatos igual que en línea Y... Debo jugarlo en la vida real Y... Debo jugarlo en la vida real Debo jugarlo en la vida real Debo jugarlo en la vida real Disculpe, señor Ida Con respecto a lo que hablamos antes Sobre contratarme en su empresa Oh, eso ¿Podrías esperar un poco más? La compañía tiene mucho trabajo ahora Ryota De nuevo estás jugando a eso Ya te dije que no entre sin tocar Toqué la puerta Pero tenías puestas esas cosas ¿Qué, Sakamoto? De nuevo te estás peleando con tu mamá Tonto Echa a perder la diversión ¿No ves que estoy conectado? Déjame en paz Tenemos que hablar Sobre un empleo para ti Hablé con un pariente mío El tío Kazoo A ver si él puede ayudarte Tú recuerdas al tío Kazoo, ¿verdad? Actualmente administra un restaurante de Udon No molestes con eso Yo sé cuál es el trabajo que quiero Llevas dos años diciendo eso Y sigues desempleado Ya deja de soñar sobre trabajar Para una compañía de videojuegos Sal y búscate un trabajo real ¿Y qué? ¿No puedo hacer eso después? Estoy pensando en tu futuro ¡Suficiente! ¡Lárgate de mi habitación! ¡Lárgate de mi habitación! ¿Un sueño? Ah, claro Este es el mundo real Tengo hambre Ahora que lo pienso Vomite todo lo que comí ayer ¡Lárgate de mi habitación! ¡Lárgate de mi habitación! ¡Muélve! Lárgate de mi habitación! No, no, no. No, no, no. El equipo Sakamoto es increíble. Bien hecho, Sakamoto. Supe que le ganaste al mejor equipo francés. Jamás lo había visto en persona. ¿Podría estar en tu equipo, aunque sea como suplente? ¿Es muy popular? Pues claro que lo es. Es el mejor jugador de Japón. Hasta ha aparecido en revistas de gamers. ¿Esperas a alguien? ¿Qué? Si esperas a alguien. No. Digo, espero a una amiga. Pero no llegó. ¿Entonces quieres jugar hasta que llegue? Uno de los miembros de mi equipo se desconectó. Ay, no podría. No juego muy bien. Solo te entorpecería. Descuida, yo te apoyo. Oye, ¿qué intentas hacer con ella? No hay chicas en el internet, hombre. Cállense, tontos. Es más divertido jugar Bitum que limitarse a mirar, ¿no? Así fue como conocí a Sakamoto. Era el destino. Cállense, tontos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no viniste ayer, mijo? Lo siento, Jimico. Vino uno de los amigos de mi hermano y entre ellos monopolizaron la consola. Pudiste mandarme un mensaje. Me hicieron jugar con ellos. Entonces, hoy tú pagas la comida. Ya lo sé. Oh, realmente llamas la atención, Jimico. Francamente, lo detesto. ¿Tan mal te fue? A ver, cuéntamelo todo. Cabello, ojos, senos. Lo tienes tú, don. Sí, lo sé. Ayer jugué a Bitum con Sakamoto. ¿Sakamoto? ¿Tú? El mejor jugador de Japón. Solo tres juegos con su equipo elevó mi rango 20.000 puntos. Oye, Jimico. ¿Cómo es ese tal Sakamoto? No lo conozco en persona, pero parece un buen hermano mayor. Tal vez sea buen tipo como Yoshioca. Podría ser viejo y gordo. Soñar no cuesta nada. Es mejor no hacerse muchas expectativas. ¡Di whisky! Tres, dos, uno. Jimico, le deberías mandar esta foto al tal Sakamoto. Mejor no. Apuesto a que se sorprenderá. De que seas estudiante rubia y con buenos dotes. No digas eso, mijo. Yo era un estudiante normal. Sin nada especial. Salvo que soy extranjera. Iba a la escuela y salía con amigos. A veces jugaba juegos en línea. Simplemente una chica normal. Hasta que sucedió. ¿Es este mi castigo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Son bombas? ¿Debo realmente matar gente con ellas? Aquí no hay nada. No hay nadie. Me meto a la jungla. Hace frío. Seguramente hay bichos y víboras. No puedo meterme allí. No puedo meterme allí. ¿Qué calor hace? ¿Dónde estará esta isla? Ojalá tuviera filtro solar. ¿Acaso podré regresar algún día? Oigan, miren esto. Recibí esta carta ayer. A ver, déjame ver. ¿Acaso hay alguna persona en especial de la cual te gustaría librarte? ¿Pero qué es esto? ¿Es una especie de cadena? ¿Le das un nombre y te dan dinero a cambio? ¿En serio? He oído sobre eso. Ha provocado algunos incidentes bastante locos. Lo vi en las noticias. De hecho, creo que ha desaparecido bastante gente. ¿Entonces es real? Vamos a dar el nombre de alguien que no nos importe, que muera y ganaremos dinero. Eso es horrible, Arisa. Qué mala eres. Oye, oye. Hey, ¿estás despierta? Tranquila. Cálmate. Aquí nadie te va a hacer daño. Créeme, no somos tus enemigos. Todos los hombres son iguales. Pero es que no sabemos cuándo aparecerá alguien que no piense igual. Oye, dime. ¿Quieres venir con nosotros o no? ¿Eh? Ah, bueno. Veo que es una isla muy grande. Eché un vistazo desde el risco y veo que no hay ninguna señal de vida aquí. Tampoco otras islas. Tendremos que esperar a que pase un barco. ¿O sea que estamos varados en este lugar? No hay garantía de que podamos volver. Tal vez debamos jugar este juego como dijeron ellos antes. Entonces deberíamos trabajar todos juntos. No andes diciendo eso. Ni siquiera bromees. Hace demasiado calor como para pensar en esto ahora. Cállate, idiota. Cállate, idiota. Solo pones excusas. Yo soy un maestro. Haré lo correcto sin importar nada. No lo sé. La gente así casi siempre es la más desvalida. ¿Desvalida? Yo soy cuarto dan de judo. No debes subestimarme. ¿Judo? Aquí no te servirá de nada. ¿Crees que el judo hará algo contra una de estas? Mejor, no seas tonto. Tomaste una bomba. ¿Estás listo para una pelea? Veamos hasta dónde estás dispuesto a llegar. ¿Vas a usar esa bomba? O harás lo correcto y me dejarás matarte. Sin embargo, si nos matas para salvarte, no eres más que un hipócrita. Y bien, ¿qué harás? ¿Nos matarás a ambos? Hablar de lo correcto es un error y es la única hipocresía en este lugar. ¡Suéltame! ¡Ni modo! Me rindo. Solo era una broma. Si te fuera a matar, lo habría hecho hace mucho tiempo. Bueno, ya basta. Escuchen, ¿no habíamos dicho que íbamos a trabajar todos juntos? Todos estamos enloqueciendo porque tenemos armas. Pongámoslas todas juntas en el mismo lugar. Escogeremos a un líder para que las vigile todo el tiempo. Escojamos al líder y ya no nos preocupemos. ¿Y cómo sabemos que al líder no se le ocurrirán ideas raras? Es verdad. Y además, ¿quién sería el líder? Sí, bueno, creo que ella sería buena candidata. ¿Qué? ¿Yo? Ya entiendo. Buena idea. Yo confío en ella como líder. Esta cosa pesa mucho. Me alegra deshacerla de ella. Ahora tú. Y tu Taser también. ¿Soy líder? ¿Por qué soy débil? ¿Por qué soy mujer? Ponerme a cargo no... ¿Qué? Oye, mira. Dejó caer algo. Vamos, vayamos a ver qué fue lo que cayó. Cielos. Sí, increíble. Buena comida, bebidas, jabón y hasta filtro solar. ¿Filtro solar? ¿Dónde? Oye, ¿podemos comer? Si no nos la comemos, pronto se echará a perder. ¿Tú no comerás? Oigan ustedes, ¿qué están haciendo? ¿De dónde salió esa comida? Miren cómo están comiendo todo. La comida es escasa aquí. Mejor la dividimos equitativamente y la comemos de a poco. Están comiendo como animales. Debería darles vergüenza. Y además... ¿Por qué no te calles? Al fin habrá algo de silencio. ¡No estoy tan emocionada! ¡Iremos a casa de Yoshi y que lo amo tanto! Estás muy obsesionada con él, ¿no es cierto? Eres muy amable al invitarme a conocerlo. Él vive en mi edificio. Le dije que una amiga quería conocerlo y me dijo que la llevara. Los demás miembros de la banda también vendrán. ¿De verdad? ¿Joshman Flash estará ahí? Ah, ahí están. ¡Ay! ¡Es él! ¡De veras es él! ¡Es como un sueño! Oigan, primero tengo que pasar por mi casa. Ustedes adelántense. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, mademoiselle. ¡Oye, despierta! ¡Oye! ¡Shh! ¡Tállate! Haz como si siguieras dormida. Tenemos que escapar ahora. ¿Escapar? ¿Ya se te olvidó lo que pasó ayer? Si nos quedamos con él, también va a matarnos. Apurémonos. Nos llevaremos toda la comida y las pins ahora que podemos. Espera. Perdón. Creo que caminamos mucho, ¿no es verdad? ¿Estás bien? Un minuto. Solo necesito descansar. Tomemos algo. Gracias. Eres amable. Definitivamente sentí algo. Es él. Nos está siguiendo. ¡Démonos prisa! ¡Corre! ¿Cómo lo sabes? Esto es un radar. ¿De veras? Oye, créeme. Solo moví un poco los dedos y... Ahí está. Moví los dedos y lo vi. ¿Cómo? No lo sé. Mejor corre. Si nos agarra, nos matará. ¿Un puente colgante? ¡Apúrate! ¡Peso demasiado! ¡No soportará mi peso! ¡Tomemos otro camino, por favor! ¡No hay más caminos! Oigan, ustedes. ¿Qué creen que hacen? ¡Los alcanzó! Ustedes sabían muy bien que yo los estaba siguiendo. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo lo hicimos? Con el radar. ¿Radar? ¿De qué hablas? No sabe del radar. Entonces, él nos siguió sin usar su radar. Será mejor que digas de qué estás hablando. Si no lo vas a devolver, yo lo tomaré. ¡No te acerques! Una bomba. ¿Eso era una bomba? No es como las mismas. Estoy a salvo. Todos tenemos diferentes tipos de bombas. Las plantas están muriendo. ¿Un defoliante? Bien. Mejor iré de aquí. No puedo creer que nos rastreó por la jungla. De ahora en adelante, sigamos por las rocas. Tienes razón. ¿Por qué no me sueltas? Hay muchos otros enemigos. Busquemos un lugar donde podamos poner una emboscada. Y prepararnos para la siguiente batalla. ¿Batalla? ¡Sí, así es! ¡Una batalla! ¡Si titubeamos, nos va a matar! ¿Me estás diciendo que mate a alguien? Tú también lo viste. Es matar o morir. También tenemos que matar para poder defendernos. No quiero matar a nadie. Por favor, suéltame. ¿Por qué no? ¿Te matarán? ¿O quieres quedarte para siempre en esta isla? Dije que me soltaras. Escucha, Gímico. Quédate callada. ¡No! ¿Tú? ¿Por qué rayos hiciste eso? Me dolió. Mamá lo hacía mejor cuando me pegaba. Suéltame. ¿Por qué corres? ¿Por qué soy gordo y repugnante? ¿Por qué apesto y estoy todo sudado? Pero descuida. Solo me bañé hace dos días. Ya basta. Ven aquí. Yo te protegeré. Llegas tarde, Gímico. Lo siento, Yoshioca. Estaba comprando algo de comer. Pasa. Disculpen. Aquí está. Te estábamos esperando, Gímico. Arisa. ¿Yoki? Oye. Escucha, Gímico. Quédate callada. La pasarás bien. Eso te lo prometo. Yoshioca. ¡Mijo! ¡Gímico! ¡Cállate, maldita sea! ¡Gímico! ¡Hijo! ¡Gímico, desgraciada! ¡Vamos! ¡Gímico! ¡Gímico! Debo llamar a la policía y llamar a mamá. ¡No! Yo las llevé a ellas a casa de Senpai. Y solo yo escapé. El caso recibió mucha publicidad. Yoshioca y su banda fueron arrestados. Y todos mis amigos se fueron. Y luego... ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ojalá desaparezcan! ¿Así que este es mi castigo? ¿Lo es, mijo? ¿Lluvia? ¡Oh, aquí estás! ¡Ven aquí! ¡Ahora voy a castigarte por lo que me hiciste! ¿Castigarte? ¡Esto! ¡Ahora sé cómo usarlo! Parece que cuando usas el radar, otros pueden ver tu ubicación. Y dependiendo de cómo lo uses, puedes ver la ubicación de los otros. Así es como pude volver a encontrarte. Ahora, ¿cómo es que te castigan, eh? ¡Quítate! ¡Pesas mucho! ¡Pesas mucho! ¡Alguien! ¡Que alguien me salve! Nadie vendrá porque escapé, porque las traicioné. Ok, ya no te resistirás, ¿no? Supongo que eso quiere decir que sí. La última chica que me gustaba hacía lo mismo. Si no te resistes, quiere decir que accedes, ¿verdad? Pero no es justo. Cuando terminaba, todas se enojaban conmigo. Entonces, castiguemos a la chica traviesa. Mamá, lo siento. ¿Qué es eso? Oye, 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 espera. ¿Qué es eso? Prefiero morir a que me viole. Moriremos juntos. ¡Sálvenme! ¿Me escapó? ¿Voy a morir sola? ¡Cobarde! Maté a alguien, pero no me siento culpable. Más bien, estoy orgullosa de haberme defendido. Ya no dudaré. Los hombres son Escoria. Todos los hombres de esta isla son mis enemigos. Escoria. ¡No dependen de este plan! ¿Y el� z ?? ¡No dependen de esta sociedad a mi zona! ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo trataba como broma Yo no lo sé Ese tipo nos habló todo el tiempo de esa manera Este avión de carga Se está dirigiendo a una isla en el Pacífico Es una isla tropical deshabitada Pero no hay ni agua ni comida Así que no es un paraíso Si desean escapar Deberán ganar el juego Buena suerte amigos Por favor tomen nota De que no se aceptarán quejas De evoluciones, resistencia inútil ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pero ya que insisten, les daré todo el panorama Solo lo diré una vez Así que presten atención Deben luchar Con estas bombas como la que tengo aquí Llamadas Beams ¿Luchar contra quién se preguntarán? Sí, contra las personas que están ahora Junto a ustedes ¿Pero qué dices? ¡No se metan con nosotros! ¿Acaso están locos? ¿Quieren que asesinemos a otros con bombas? ¡Eso! ¿Creen que se saldrán con la suya? ¡Son unos malditos! Cuando esto acabe Ustedes se las verán ¡No! ¡Silencio! O no podré explicarles Aumentarán el voltaje Así que no me culpen Si les causa daño permanente Volviendo al tema Todos recibirán unos Distintos tipos de Beams Pero desde el inicio Solo recibirán uno Deben esperar a ver quién es todo Les darán ocho Y no incluye un manual Así que Tengan cuidado con ellas Por último ¿Cómo ganar el juego? ¿Pueden mirar su mano izquierda? Seguramente algunos ya lo han notado Pero insertamos un chip En su mano izquierda Es básicamente un chip Para reconocerse unos a otros fácilmente Solo se puede remover quirúrgicamente Pero si su corazón se detiene El chip se desprende Y ahora voy a explicarles El evento principal Se dirigen a una isla Y si quieren escapar de ella Deben conseguir ocho chips Es su único boleto de salida de la isla En otras palabras Con su chip y siete más Ganarán el juego Y como dije antes Los chips no se pueden quitar Mientras estén vivos Bajarán a la isla Y se matarán unos a otros ¡Ya cierre la boca! ¿Qué acaso no puede distinguir Entre el juego y la realidad? Sí ¿Fue yo? ¿En serio no lo recuerda? ¿No recuerda nada de lo que pasó? Realmente llamó la atención Todos estaban con mucho miedo Como para hablar Y parecía como que usted Conocía al hombre del monitor ¿Dice que lo conocía? Sí Pero los tipos enmascarados Lo agarraron Y le dispararon en la cabeza Con un arma de alto voltaje ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra bien, señor? Sí Sí, sí Estoy bien Por favor, continúe Nueve nos pusieron estos paracaídas Y nos lanzaron a la isla Aunque sea su primera vez No se preocupen Los paracaídas se abren automáticamente Salta ¡Qué locura! Están locos Salta, dije ¡Oh, no! ¡Ahora tú! ¡Asesinos! Mejor apórense o el avión sobrevolará la isla ¡Encárguese, personal! ¡Vamos! ¿Y qué hacemos con él? Amárrenle sus cosas y arróquenlo Buena suerte sobreviviendo Sakamoto Campeón de mi turno Y eso es todo lo que puedo contarte La sangre en mi cabeza Mi falta de memoria Y cómo desperté en la jungla Eso explica cómo llegué aquí Pero, ¿por qué? ¿Por qué las reglas son las mismas que en Bitum? Tu única arma es una bomba Usas un radar como estrategia Y para ganar la misión reúnes ocho chips de enemigos Esto no es una coincidencia Yo conocí a uno de los creadores del juego Y eso Significa que Tiranos Japón, los creadores de Bitum Son parte de esto Es imposible Una compañía de juegos no podría hacer esto ¿Se siente bien? Está pálido como un papel Estoy bien Entonces Si suponemos que Tirarnos Japón Está detrás del sistema De este juego de muerte Y su grupo Es uno de los mejores creadores De juegos del mundo Su sistema No tendría contradicciones Ni salidas posibles O sea que Si quiero salir de aquí Debo matar a siete personas ¿Realmente podría ser algo Tan aterrador? Tendré que vivir Ese sentimiento Seis veces más No creo que pueda ser algo tan terrible Aceptar matar gente Como si fuera un juego Imposible ¿Qué sucede? ¿Está actuando extraño? No Tengo mucho que procesar Bueno Perdió la memoria Así que yo lo comprendo No se preocupe ¿Y bien? ¿Quiere trabajar conmigo? Sería mejor que estar solos En un sitio peligroso Como este ¿Qué dice? ¿Con él? ¿Yo trabajar con él? Cierto Sería mejor si trabajamos juntos Pero también Significaría que tendríamos que matar A catorce personas El doble ¿Qué hay de usted? ¿Qué opina del riesgo De intentar ganar en un juego de muerte Trabajando como dúo? No puedo No podría jugar un juego Donde hay que matar Creo que tendríamos que buscar Otra forma para escapar de la isla Yo no voy a jugar el maldito juego Estúpido No entiende nada No Supongo que tampoco soy distinto Si no conociera a Bitun Si no me hubieran atacado ya Estaría diciendo lo mismo ¿Y bien? No quiere venir conmigo, ¿verdad? Así es Para un joven como usted Un viejo como yo Solo sería una molestia Lo entiendo Perdón Seguiré por mi cuenta Adiós Está bien Lo reconozco Por su perseverancia De no querer jugar Cuente conmigo Pero con una condición Quiero que me muestre Las beams que tiene Si sé de qué tipo son Y cuántas tiene Me sentiré más seguro con usted Preferiría no tener que hacerlo Si yo le mostrara esto Entonces no podría confiar en usted Hasta ver Qué es lo que hay en sus dos bolsas Y no cree que el saber Solo nos pondría más nerviosos a los dos No puedo explicarlo Pero estos son nuestros haces Nuestras armas nucleares Creo que nos respetaremos más Si ninguno de los dos Sabe lo que tiene el otro Este tipo Es listo No es solo un viejo torpe Lo tiene pensado Para sobrevivir No solo tienes que ser bueno Jugando B2 Tu capacidad para lidiar con los demás También es puesta a prueba No sería un obstáculo Quizás sea mejor que yo en esto Viejo zorro Bueno, está bien Además es más peligroso estar solo No sabemos cuándo algún demente Querrá atacarnos Olvide lo que dije Lo acompañaré sin condiciones Muchas gracias Me alegra mucho Me sentía tan solo No he comido desde que llegué a esta isla Discúlpame No me he presentado, ¿verdad? Me llamo Taira Taira Kiyoshi Trabajo en Bienes Raíces En Osaka Es un placer Mi nombre es Sakamoto Es un placer conocerlo, señor Oh, qué cortesía No era necesario Ah, es que soy menor que usted Es lo que corresponde Oh, eres un joven tan agradable ¿Cómo fue que lo trajeron a esta isla? Ya que fuimos arrastrados aquí Pesquemos algo Eso no fue gracioso ¿Qué es ese sonido? No lo sé Lo oí ayer como a la misma hora No puedo oírlo por la cascada Iré a revisar Espere Mi chaqueta Mis zapatos Dígame, ¿ve algo? Es un avión Hay un paracaídas ¿Viene alguien más? Es demasiado pequeño para que sea alguien ¿Vendrán a salvarnos? No puede ser Es... Sí Es comida Sin comida todos estaríamos ocupados Buscando que comer y no tendríamos tiempo para jugar Las personas que planearon esto quieren que juguemos Es por eso que nos están dando comida Señor Taira Eso es comida Son suministros ¿Suministros? ¿Qué? Esto es maravilloso Estamos salvados Uno de esos cayó bastante cerca Disculpe Iré por él Bueno Cuento con usted ¿Acaso será más comida? ¿Qué? Tenía razón ¡Maldición! Llegué tarde ¿Gana el primero que llega? ¡Qué bueno! ¡Esta es la mía! ¿Pero qué? ¡El maletín! ¡Explotó! No me odies ¿Quién es ese? Se llevó el maletín Sus beams Su chip Y todo ¿Era una trampa? Ese tipo de lentes Llegó primero Y plantó una beam Por supuesto Si todos pueden ver La comida que cae Todos correrían Hacia ella No es para quien Llegue primero La gente que organizó Esto lo planeó Así Si yo hubiese Llegado primero Habría corrido La misma suerte ¿Por qué? ¿Por qué la gente Te puede matar Sin pensarlo Dos veces Todo el mundo Se está matando Entre sí Y no solo Allí abajo En todas partes De esta isla Hay personas jugando Bitum de verdad Estoy exhausto ¿Y bien? ¿Conseguimos comida? Lo lamento ¿Qué sucedió? Hay alguien muerto Allí abajo ¿Qué fue lo que pasó? Otra persona Llegó antes que yo Y colocó una trampa aquí Podría haberme tocado Que Buda nos libre Señor Taira Allí hay otro paracaídas Pero Si vamos hacia allí Podría ser una trampa No vale la pena Que arriesguemos nuestra vida Por comida Vamos a rendirnos Pero comida Es comida No creo que lo que Acostumbramos en la ciudad Funcione aquí ¿No es cierto? Dicen No puedes pelear Con el estómago vacío Y es verdad Pues es un dicho Bastante famoso Si lo piensa Esto decidirá Nuestro futuro No podemos ganarle a nadie Si estamos muertos de hambre Así que si no nos esforzamos Por conseguir comida No sobreviviremos ¿No lo cree? Comprendo Vamos entonces Vamos corriendo ¿Usted puede correr? No podemos perder Ni un solo minuto En la escuela Estaba en el equipo De atletismo Bueno Ya lo sé Ahora peso el doble De lo que pesaba Entonces Al fin sonrió Si no la obtenemos Nos rendiremos Así que tenemos Que hacer un intento más ¿Ya? Sí Se lo agradezco señor Entonces Vamos hacia allá De acuerdo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Catorce años, eh? Es solo un niño Va a ser un caso importante Supe que Natsume Soichi va a ser su abogado ¿Natsume? Ese tipo es demasiado compasivo Supuestamente convenció al padre que lo dejará ser El infeliz solo quiere atención El juicio atraerá mucha atención Según la evaluación psicológica puede salir libre No me sorprende La ley protege a los menores No podemos hacer nada Oye... ¿Qué? Ese desgraciado Se está rayendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cien! ¡Ah, Natsume! Hay muchas ranas por aquí Qué asco, ¿no? ¿Por qué está mal matar a un ser vivo? ¿No te dan pena? No importa cuán pequeños sean, siguen estando vivos ¿Pena? ¿Y eso por qué? Los humanos matan cerdos y vacas para comer ¿Y debo sentir pena por las ranas? No es lo mismo matar para comer que matar para tu propia diversión Eso ya lo sé No soy un idiota Solo quiero saber por qué está mal si no molesta a nadie Es solo que lo que está mal, está mal ¿No se supone que debería saber eso? ¡Otra vez eso! Los adultos siempre se aburren de explicarlo y se rinden Eso lo vimos ayer también Caen en intervalos regulares Deben ser suministros o algo por el estilo Iré a ver ¡Espera! No sabemos qué puede pasar ¿Por qué no esperamos que venga tu padre? No sé por qué A mí sí me contestas Pero cuando llega tu padre Te quedas callado Y es esa actitud tuya La que hace que tu padre se ponga tan violento No sé por qué eres así Creo que deberías mostrarle cómo te sientes ¡Ah! ¡Ahí está! Me pregunto qué contendrá Será muy difícil llegar allá arriba Oye, Kozuke Dame una de tus bombas Pero... Las tuyas son las mejores para esto ¡Idiota! Así es como funciona Oye, ¿qué está pasando? Déjenme ver No está funcionando Tal parece que solo su dueño puede detonarla ¡Kozuke! ¡Hazlo tú! ¡Ya, hazlo! Pero señor Si hace eso no servirá de nada Solo lo estará asustando ¡Tú cierra la boca! Encárgate, ¿sí? 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 Funcionó Es peligroso Alejémonos un poco A ver qué tenemos aquí ¡Sí! ¡Qué bien! Ramen, comida enlatada Una linterna Y hasta cerveza Increíble Muy bien Si alguien quiere comer algo Entonces que me siga Pero, señor Kira Señor Eso nos pertenece a todos nosotros Sería lo correcto repartirlo aquí ¿De qué estás hablando? Fue idea mía Y mi hijo fue y la consiguió Tú no hiciste nada Pero Escuche, señor Escúchame bien Aquí no hay policías Ni tampoco civilización No me importa Que seas abogado Aquí no eres más Que otra boca inútil Que alimentar La ley del más fuerte Es la ley de la jungla ¿Tienes un problema? Eres Escoria Me pareció que dijiste algo No ¡Te vas a poner impertinente! Parece que necesitas atención especial ¿Quieres que te ayude a recordar? No Nuevo logro Cuarenta horas de juego continuo ¿Otra vez faltaste a la escuela Por jugar ese juego? No vergüences a tus padres así ¿Quién crees que te da de comer? ¿Eh? ¿Qué demonios hiciste? Señor Gira La camisa Quítase la camisa Espera Mira a Natsume Lo hice Le mostré cómo me sentía Es la primera vez Que me enfrento con él Natsume Me protegerás otra vez ¿Verdad? Digo Porque estoy demente ¿Cierto? Porque abusaron de mí ¿No es así? Además Acabo de matarlo Y ¡Me siento! ¡Maravillosamente! Es culpa tuya papá No me dejaste alternativa Así que es verdad ¿Serás mi abogado otra vez? Se lo dirás a todos en el juicio ¿No? Ya no puedo más Ya no puedo más Jamás debí haber accedido A ser tu abogado Eres una Basura humana Una persona sin corazón Malcriado Tu padre era malo Pero tú eres aún peor Ojalá te quedes En esta isla Para siempre ¿Qué pasa con él? Dijo que me protegería Mentiroso ¿Radar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede alguien estar aquí Y no aparecer en el radar? Cierto Es igual al sistema de Bitum El radar solo localiza Las personas que se mueven Es como pasó esta mañana Como no me moví Ella no pudo verme Y esta vez lo hice Ese cadáver No parece haber muerto Por una explosión Responde ¿Tú lo mataste? Él merecía morir ¿Cierto? ¿No debía hacerlo? Aquí no hay policía Ni civilización Los abogados Solo son bocas que alimentar Supervivencia del más apto La ley del más fuerte Es la ley de la jungla Si no haces lo que yo te diga Acabarás como él Oye Escucha Basta Solo préstame atención ¿Me estás diciendo qué hacer? Si alguien no te escucha Lo que les dices Necesita atención especial Es peligroso Huyamos De acuerdo Papá Me llevo tus beans Y la comida ¡Qué asco papá! ¡Ahora! Correr no servirá de nada Porque este mundo Es igual a mi tú Y yo soy uno de los mejores jugadores No los dejaré escapar Usó su sonar ¿Va a perseguirnos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos corriendo? ¡No! ¡No puedo seguir matando personas! ¡Señor Tyra! ¿Se encuentra bien? Sí Estoy bien Solo me tropecé ¡Oh maldita sea! Creo que me lastimé Adelante Continúa Si me dejas Tú podrás sobrevivir Continúa Tienes que hacerlo El señor Tyra no puede correr Tengo que hacer algo rápido Pero ¿Acaso voy a arriesgar mi vida? ¿Por un viejo que acabo de conocer? Yo Yo Señor Tyra Ocúltese aquí Si no se mueve No va a encontrarlo ¿Qué harás tú? Voy a alejarlo de aquí Usted podrá huir Mientras yo lo alejo ¿Vas a enfrentarte a él? ¡Sakamoto! ¡Sakamoto! Ya verá Tomaré sus beams Y le daré una lección Voy a acabar con esto ¡Maldición! Puedo hacerlo Soy uno de los mejores jugadores de Bitum del mundo Ahí viene Está como a 50 metros No sabré juzgar bien las distancias hasta que me acostumbre Usó su radar Está tras este maletín No permitiré que lo obtenga Lo volvió a usar Yo no perderé Contra ningún maldito adulto Te mostraré quién es el más apto Y quién debe obedecer a quién Otra vez Ese niño Está midiendo la distancia entre nosotros para acercarse de a poco Sabe cómo usar su radar Tiene dos clases de beams Estamos en igualdad de condiciones ¿Qué clase de beams tendrá? ¿Contemporizador? ¿Crackers? ¿O...? ¡Está cerca! ¡Maldición! ¡Necesito alejarme más! ¡No! ¡Necesito acercarme! ¡No! ¿Lo agarré? ¿Está ileso? Él pensó la misma cosa Y usó la bima al aterrizar Tal como dicen las teorías Estoy seguro Es un jugador de Bitum Y de tres estrellas Pero... ¡Yo soy un jugador de cuatro estrellas! Es jugador de Bitum Las tácticas estándar no funcionarán con nosotros ¿Qué es esto? ¡Es divertido! ¡Es tan divertido! ¿Debemos coleccionar estos? No te mueras, Sakamoto, por favor Te estoy esperando Tiene beams tipo caca ¿Y de qué otro más? ¿Qué sucede? ¿No contraatacarás? ¿Tienes miedo? Debo pensar antes de atacar Necesito poner una trampa Qué aburrido, solo estás huyendo No me decepciones, ¿sí? ¿Crees que caerá en una trampa tonta como esta? Ese no fue el verdadero ataque Me golpeará por el frente No será tan fácil Creo que eres el blanco ¡Aléjate! ¿Es una infusión? Debería haber muerto Ahora estaría muerto Eres jugador de Bitum, ¿no es cierto? Pelea conmigo verdaderamente Eres bastante bueno jugando, ¿no? Ambos lo sabemos No planeas matarme, ¿verdad? ¿Crees poder resolver esto sin matarme? Me doy cuenta de lo ingenuo que eres Veo muchas cosas Eres muy bueno jugando Pero apuesto a que eres malo en la vida real Eres un chico tonto Apuesto a que nunca sales de tu cuarto La forma de hacerlo Es pensando como el otro lo hace ¡Vivir la vida real como si fuera un juego! Tratamos al juego como a nuestra vida Por eso somos fuertes Les ganamos a todos, ¿no? Tu problema es que en la vida real te deprimes Vive y arriesgate como si fuera un juego ¡Cállate! Solo eres un niño que no conoce la diferencia No hables de lo que no sabes ¡Ahí! Si quieres decir algo Primero aparécete Alardear mientras te escondes Es algo de jugador en línea Tal vez si seas un cobarde ¡Cállate! Ya tienes ganas de pelear Crackers y timers, ¿eh? Ya veo ¿Qué es esto? ¿Es un sueño? Hasta hace un momento estaba jugando en mi cuarto Claro Es un juego Todo es virtual Todo este montaje es una mentira Es más Puedo probarlo Estas llamas ni siquiera queman Pero Extrañamente todos mis sentidos están agudizados Sí Eso es lo que siempre siento Como si me estuviera observando por detrás Es un sentimiento que solo me corresponde a mí Ahí está ¿Qué está pensando? Está totalmente expuesto ¡Vamos! ¿Qué fue esto? ¿Una bolsa vacía? ¡No! ¡Puede ser! ¡Esto es asombroso! Además me quedan pocas beams Con la siguiente le pondré fin a esto ¿Qué? ¿No hay respuesta? Dejas de moverte, ¿eh? Pero Sé que estás escondido ahí Un truco como ese no me engaña Habla en serio Iba a matarme ¿Qué pasó? ¿Nada? No se detuvo Siguió moviéndose ¿Y por qué no funcionó el radar? El radar funciona No puede ser Al fin lo descubriste, ¿eh? Así es Sé cómo cancelar el radar Tienes el hábito de activar tu radar Cada vez que usas un beam Si yo uso el mío al mismo tiempo Puedo cancelarlo Y tú no podrás verme Puedo leer tu mente Aún no puedo verlo Es ridículo No puede cancelarme cada vez Nadie es tan profesional ¿Me lo estoy imaginando? ¿Está oculto en alguna parte? Si está cancelando el radar ¿Dónde está? ¿Se está moviendo? ¿Se está ocultando? ¡No puedo darme cuenta, maldición! Perdiste Yo gané Por supuesto Soy uno de los mejores jugadores del mundo Yo Esto es real No es un juego Estaba a punto de Matar a alguien otra vez ¿Qué de las, no puedo leer? ¿Qué de las cosas que hicieron? ¡Vale! ¡Vale! At tiny§ Ano día ¡Suscríbete al canal! 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 Les voy a hacer un resumen a todos Tienen que pelear con estas bombas Llamadas Beams ¿Pelear con quién se preguntarán? Con las personas que están paradas Junto a ustedes ¿Qué es esto? Esto es divertido ¡Esto es divertido! ¡Es tan divertido! No puede ser ¿Se supone que ahora debo jugar B-Tune? ¿De verdad? ¿Aceptar el matar personas Como si fuera un juego? ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Taira, solo pasaron dos minutos ¡Suscríbete al canal! 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 Calentando Delicioso ¿Estamos mejor ahora? Sakamoto Tengo que estar muy agradecido Me puse muy feliz Cuando trajiste esa comida Señor Tyra No lo repita, ya lo dijo muchas veces No, nunca serán suficientes Estoy realmente agradecido Cuando me lastime la pierna Arriesgaste tu vida por mí Para mí eres un héroe No cualquiera lo habría hecho Gracias Muchísimas gracias Increíble Está llorando de verdad Creo que nadie me había estado Tan agradecido en la vida Sí Estoy seguro de que esto fue lo correcto Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fui traído a esta isla? ¡Ya llegué! ¿Yuki? ¿Estás aquí? ¿Ryota? ¿Ah? ¡Yuki! ¿Qué haces? Gizanobu He hecho Lo peor que podría ser una madre Pero No tuve opción No hables ahora Pediré una ambulancia Sé que te despidieron Y que no querías que supiéramos nada Así que sufriste En silencio No Para no preocuparnos Pero Ryota ¡Cállate! Ni siquiera eres mi padre No actúes como si lo fueras Ryota Lo siento, Gizanobu Lo siento Ryota Estoy tan cansada No resisto más esto ¿Qué es eso? Un Un cuerpo De verdad está muerto Y no trae pantalones ¿Qué está pasando aquí? Podría haber Un enemigo detrás de esa cascada Tenemos que irnos y rápido ¡Espera! La pierna aún me duele No puedo moverme tan rápido Esta vez será mejor que me dejes aquí Señor Taira No quiero que vuelva a repetir eso Yo no podría dejarlo nunca Sakamoto Iré a echar un vistazo Usted quédese aquí y ocúltese bien Dos temporizadores Dos crackers Y las tres de implosión Y los cuatro crackers que tomé del chico ese Tal vez sea mejor no decirle eso todavía al señor Taira Hay alguien Me espera más adelante ¿Debo usar mi radar? No Mejor no Me vería a mí también Podría ser un asesino Necesito acercarme lo más que pueda Y verlo yo mismo Ya tenemos dos Ya Necesito ocultarme El enemigo está cerca Sakamoto Ten cuidado No No vomites La comida es escasa aquí La necesito para sobrevivir Solo hace dos días que llegué a esta isla No puedo creer cuánto he cambiado en estos días Y el chip de ese cadáver Ya no está ahí Quien lo haya matado Está jugando el juego Muy bien Entonces usaré mi radar Allí Debe ser alguien malvado Que ha matado a mucha gente Es esa chica Entonces Ella mató A ese hombre No te acerques Una bim Va en otra dirección Es el tipo de gas que quema En el juego Te derretiría el contacto Esto no está nada bien Esto no está nada bien Me hizo salir Tiene muchas bims Como de tres o cuatro jugadores Las habrá tomado de todos a los que mató Para ser un adolescente Es muy cruel Espera Yo no quiero pelear No voy a jugar este juego Solo quiero salir vivo de esta isla Por favor Deja tus bims Y escúchame bien No me prestó atención Los creadores del juego Tiranos Japón Son los malos aquí Es una estupidez Matarnos solo porque ellos quieren que lo hagamos Ayúdame para que ambos Podamos salir de esta isla Si no me quieres ayudar Me iré y ya Piénsalo ¿Sí? Creo que la convencí de que se calmara Qué bueno Trataste de que bajara la guardia Para poder acercarte Y hacer algo horrible Hombres ¡Hombres! ¡Todos son mis enemigos! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Lanzó Muy mal Se supone que eso iba dirigido hacia mí Por otro lado De verdad quería matarme Así que Está demasiado cerca ¡Un arma! Ojos azules Y es rubia ¿Acaso eres extranjera? ¿Entiendes lo que digo? I can't speak No me insultes Soy japonesa Simplemente no confío en los hombres ¿Tú quisiste atacarme? ¡Espera! ¡Tú me atacaste primero! ¡Cállate! ¡Diablos! ¿Se noqueó sola? ¿Cuál es su problema? Oye Oye ¡Despierta! ¡Oye! ¡Maldición! Pero Esta chica Huele muy bien Oye ¡Despierta! ¡Que te despiertes! ¡Todos son mis enemigos! No quiero que enloquezca de nuevo Debería quitarle sus armas Siento Como si la estuviera desvistiendo Pero Si lo hiciera Creo que ni se daría cuenta Es hermosa Y no hay nadie aquí Estuvo cerca ¿En qué estaba pensando? Y no trae pantalones ¿Qué está pasando aquí? Así que Eso fue lo que le sucedió Fue atacada por ese hombre Quiero ¡Quiero! 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 ¿Te despertaste? Te aturdiste con tu propia arma Estarás entumecida por un buen tiempo No te preocupes No tenía pensado hacerte daño Te llevaré a otra parte ¿Un bien contemporizador? ¿La tenía escondida? No lo hagas No seas tonta ¡Por favor! No voy a permitir Que me violes Prefiero morir Todos los hombres Son como animales Prefiero matarme A ser violada Y asesinada En esta isla Moriré Mientras aún soy pura Igual No tengo a dónde regresar No me importa si muero No me importa En serio Se iba a matar No estaba jugando Ella Estaba a punto de suicidarse Bebe Es café tibio Señor Taira Eso No hay opción No tenemos tazas Es una taza como cualquier otra No te preocupes La lavé muy bien Toma Oh Tú seguro que sufriste mucho Pero ya no te preocupes Nosotros estamos aquí contigo Y descuida Que no intentaremos No intentaremos nada raro Te lo prometo No lo haremos Decidí que saldría De esta isla Sin tener que jugar el juego Así que Realmente Quisiera que nos ayudaras Escapemos Escapemos juntos Escapemos juntos Afortunadamente Tenemos bastante comida Y muchas bombas también Así que no hay razón Para temer No Aunque volvamos No hay garantía De que alguien Nos esté esperando ¿A qué te refieres? Gente Que nos conoce Nos escogió Para ser enviados Aquí a esta isla Nos escogieron Pues querían Que desapareciéramos Si volviéramos Con esas personas Entonces ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Nuestros amigos Y familia Nos dejaron? ¿Qué estás diciendo? No creo eso Tengo una muy buena relación Con mi familia Ellos jamás querrían Que yo desapareciera Solo dije Que son Personas Que conocemos Últimamente Han hecho algo Que haría Que alguien Los odiara Ahora ¿Qué lo pienso? El mes pasado Discutí con un cliente ¿Y cómo es que sabes eso? A ninguno de nosotros Nos lo habían dicho ¿Dónde lo oíste? Fue algo Que me dijeron Te escogimos a ti Todos queremos Que desaparezcas Aléjate de nuestras vidas Alguien nos escogió Para que desaparezcamos Todos en esta isla Fuimos escogidos El señor Taira Ese chico Y yo ¿Alguien me escogió? Imposible No lo creo No puede ser ¿Mi madre? No tengo a dónde ir No tengo a dónde ¿Qué dices? No tienes que decir eso Tienes que vivir Necesitamos sobrevivir Y escapar de esta isla Volver a casa Una vez allá Podremos resolver las cosas No podemos rendirnos ¿Qué sucede? Hay algo ahí ¿Alguien se acerca? Creo que hay algo ahí Nada Pero estoy seguro Que escuché algo Que se aproxima ¿Cancelaron el radar? No lo creo ¿Qué son esas cosas? No son humanos ¿Panteras? ¿Lobos? El radar Debería responder Fuego Necesitamos fuego ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? ¡Vamos! Cierto Tiene el cuerpo entumecido ¡Vamos! ¡Ponte de pies! ¡Deprisa! ¡Son lagartijas gigantes! ¡No! ¡Maldición! ¿Es en serio? ¿Es en serio? La toda Paneion ¡Maldición ¡Esta! Si es! könnt ¡Maldición PanejOne Falle Jicie ¡Maldición Panejame ¡Maldición Tiene ¡N vector ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, este es mi castigo Son lagartijas gigantes ¡Dragones! ¡De cómo modo! Vayan al otro lado del río, yo iré por las Bims ¿Qué? Iré por ellas ¡Es una locura! ¡Oye, Sakamoto, ven aquí! ¡Oye! ¡Espera, espera! ¡Sakamoto, vuelve acá! ¡Pero qué es lo que estás haciendo, Sakamoto! No explotó, ¿por qué? El interruptor No funciona Tomé las Bims de ese chico Tal vez No cuenten como mías Porque yo no lo maté O algo así ¡Sakamoto! ¡Señor Taira! ¿Cuáles son las mías? Estas tampoco ¡Diablos! ¡Maldita sea! ¡Atrás! ¡Señor Taira! ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay problema. Tenemos todo en un maletín. Y tú llevas lo más pesado. Señor Tyra, disculpe, pero debemos detener el sangrado de esa pierna. Pero no tenemos tiempo. Es más importante que cargues a esta chica en tu espalda. Claro. Nos vienen siguiendo. Eres un verdadero héroe, Sakamoto. No queda mucha gente como tú actualmente. Eso no es cierto. ¿Por qué no corriste y nos dejaste atrás? Para ti solo somos un tipo viejo y una chica inconsciente que ni conoces deteniéndote. En esta situación nadie te culparía si nos dejaras morir. ¿Acaso me está poniendo a prueba? Me pregunto por qué. No lo sé. Pero tengo miedo. Cuando te fuiste a pelear, pensé que tal vez no volverías. Que quizás me habías abandonado. Era todo lo que podía pensar. Estaba muy asustado. Eso sí que me aterraba. De lo que hablamos. Cuando ella dijo que alguien quería librarse de nosotros. Tal vez eso sea verdad. Yo era amable con mi familia. Pero en el trabajo era un monstruo. Saqué provecho de los vicios y las áreas grises de la ley. No me sorprendería que alguno de ellos me odiara. Esto es karma. Todo lo que hagas mal seguro se te regresará al final. Sí, este es mi castigo. Yo no... Nunca... Nunca lo traicionaría. ¡Están cerca! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oiga! ¡Señor Taira! ¡Señor Taira! ¡Demonios! ¡Señor Taira! ¡Señor Taira! ¿En dónde se metió? ¡Señor Taira! ¡Señor Taira! ¡Señor Taira! ¡Señor Taira! ¿Nos separamos? No, no puede ser. Si no lo veo con el radar, es que no se está moviendo. ¿Por qué no se movería en un momento como este? En esa situación, nadie te culparía si nos dejaras morir. Él se quedó con todo. La comida y las BIMS de ella. Quizás la dejó conmigo. Y él se fue con las provisiones. ¿Me habrá abandonado? No. No puedo creerlo. Debe ser una broma. ¡Váyase al diablo, viejo idiota! ¡Maldición! ¡Diablos! Esa BIMS. ¡Sakamoto! ¡Estás bien! ¡Te he buscado por todas partes! Entonces, ¿no huyó? Ambos nos estábamos buscando. ¿O sea que nuestros radares se cancelaron mutuamente? Señor Taira, disculpe. Yo dudé de usted. Perdón. Cuando se tiene miedo, las personas siempre piensan en lo peor. Yo soy igual. Nunca pierdas las esperanzas. ¿Cierto? ¿Eh? Está bien. ¿Estás seguro de esto, señor Taira? ¿No estaba guardando el secreto de su tipo de BIM? Lo siento. Aún no confiaba en ti. No quería ser enemigos o dejar que nadie se acercara. Así es como vivía. Pero tú, Sakamoto, realmente arriesgaste tu vida por mí. ¿Creíste en mí? Eso me hizo tan feliz. Si me quedo con esta persona, me salvaré. Así que debo confiar en él totalmente. Y eso fue todo. ¡Oh, la brisa del mar! ¡Estamos cerca del mar! Señor Taira. ¡Mire! ¡Sakamoto! ¡Date prisa! ¿Hay que trepar esta cosa? ¿Y qué haremos con ella? Tendremos que subirla juntos. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Ganaré algo de tiempo! ¡Tú lleva a la chica allá arriba! ¡Qué ridículo! ¡No puedo hacer eso solo! ¡Esa escalera está toda oxidada! Y además, sus BIM son dirigidos. Fijarán su destino. Y luego volarán. ¡Vamos! Pero, no son demasiado potentes. ¡Oye! ¡Tienes que trepar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Despierta! ¡Abre los ojos! Es el karma. ¿Es mi castigo? Si la sacrificamos, sobreviviremos. Pero, no puedo hacer algo tan cruel. ¿Quieren que... ¿Quieren que... ¡Me convierta en un monstruo? ¡Esto no los detendrá! ¡Sakamoto! ¿Ya llegaste arriba? ¿Qué hace? ¿Está loco? ¿Acaso vas a sacrificarla para poder sobrevivir? ¡He perdido toda mi fe en ti! ¡Sakamoto! ¿Qué hice ese humo? ¡Señor Taira! ¡Regrese! Es de las beams de gas venenoso que ella tenía. Son muy tóxicas. ¿Sus beams? Pero antes habías dicho que solo tú era quien podía usar tus beams. Sí, pero se me acaba de ocurrir una idea. Hallé otra manera. Hice que ella apretara el interruptor. Pero el gas ya se está esparciendo y no hay a dónde huir. ¿Qué es lo que haremos ahora, Sakamoto? Estaremos bien siempre y cuando sigamos aquí donde sopla el viento del mar. ¿El viento del mar? El viento sopla aquí y estamos rodeados por rocas. Lugares como este son los más efectivos para este tipo de beam. Eso es asombroso. ¡Esto es increíble, Sakamoto! Este juego es diferente a Bitum. En Bitum no hay viento y tampoco puedes tomar ni usar las beams de alguien más. Esto es Bitum en el mundo real. Parece que mataron a alguien con una beam aquí y no fue hace poco. Tal vez hubo un juego como este antes de que llegáramos nosotros. Estoy cansado. Señor Taira, ¿cómo se encuentra? aquí estaremos a salvo. Estaba empezando a preguntarme qué estabas pensando cuando trepaste solo esa escalera. Tal vez sea porque al fin puedo relajarme. Pero me siento muy mareado. la pierna que fue mordida empezó a dolerme. Tiene mucha fiebre. ¿Se fueron las lagartijas? Cinco de ellas ya murieron. El resto habrá vuelto a la jungla. Y además aquí todavía huele a veneno. No creo que vuelvan a regresar. ¿Y tú qué me estás mirando? Nada. No estaba mirando. Ahora que lo pienso, ¿no hiciste nada raro mientras estaba inconsciente o sí lo hiciste? ¿Algo raro? ¡Lo hiciste! ¡Degenerado! Espera. Yo no hice nada. Cállate. Lo veo en tu cara. No te acerques, idiota. Espera. Te equivocas. No, no lo hagas. No te acerques. Per, perdón. Señor Taira, resista. No te detengas. No te quedes ahí parada. Hay que desinfectarlo. Ayúdame a sujetarlo. Asegúrate de que no se mueva mientras curo su herida. ¿Qué haces? ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! No. No quiero tocar a ningún hombre. ¿De qué estás hablando? No tenemos tiempo para eso. Lo mordieron mientras intentaba protegerte. ¡Date prisa! Ok. Aquí vamos. Me pregunto qué nos sucederá de ahora en más. ¡Hola, amigo! Buenos días. Gracias por trabajar toda la noche. Aquí hay algo de comer. Gracias. ¿Y bien? ¿Sucedió algo bueno? Nada digno de mención por el momento. ¡Cielos! Parece que Sakamoto continúa vivo. Sí. Ya hizo contacto con otros cuatro jugadores, pero solo mató al primero. Aparentemente está reuniendo aliados. Ya veo. Es su forma de jugar. Nos dará buenos datos. Asegúrate de recopilarlos todos, por favor. cuento contigo. Sí. Sí. Oye, aquí no obtendrás señal de celular. ¿Qué estás haciendo? No me asustes así. Creí que estábamos trabajando juntos, pero todavía no sé cuál es tu nombre. Esa foto era de una cabina fotográfica. Así que haces cosplay. Ese personaje es... ¡No mires mi celular! ¡Me generó! ¿Qué te pasa? Eso debería preguntar yo, idiota. Y te diré algo. No tengo intención de trabajar con ustedes dos. No confío en los hombres, así que no le veo el caso a darte mi nombre. Ya sea que trabajes con nosotros o no, quiero hacerte una pregunta. Todas esas beams y comida que tienes, ¿cómo fue que las conseguiste? No solo tenías ese maletín. Tenías crackers y bombas con temporizador. Y beams de gas también. Solo puedes usar tus propias beams. Para usarlas de otro jugador, no solo tienes que robarlas, tienes que matar al jugador rival para que te pertenezcan. ¿A cuántos? Has matado ya. Sakamoto, ¿estás diciendo que ella es una asesina? Sí. Necesitamos saber en qué está pensando. De lo contrario, podría traicionarnos en cualquier momento. No entiendo por qué debo decírselos. Tuve que hacerlo para defenderme. o ellos me habrían o me hubieran ellos me hubieran. Intenta decir que fue en defensa propia o acaso estará fingiendo. Tal vez sea cruel decirlo, pero en este momento eres sospechosa. A menos que me respondas, no podré bajar mi guardia cerca de ti. solo se necesita un ataque por la espalda. Y si tú nos matas, conseguirías los ocho chips necesarios para salir de esta isla. Yo jamás, yo no. ¡El radar! ¿Hay alguien ahí? Que nadie se mueva. Sigue estando lejos. Oigan, no vieron a nadie, ¿verdad? Me encontraron. Entonces, me iré de aquí. Pero, si me quedo... ¡Espera! Vendrán aquí. Empezarán a matar otra vez. Deberían esconderse también. Si ustedes se quedan aquí, también corren peligro. ¡Sakamutu! ¡Espera! Solo han encontrado a una persona. Los distraeré para que se alejen. Y cuando vuelva terminaremos la conversación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, Himiko. En el mundo virtual de Bitum. Aquí solo tenemos corazones que creen en la humanidad del otro. Este podría ser un amor verdadero. Pero... Me gustaría conocerte. Mejor no. Lo prefiero así. Quiero seguir soñando de esta manera. Me gustas así. Aquí. Himiko. Me gustas así. Me gustas así. ¡Suscríbete al canal! 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 De matarnos los unos a los otros Olvídate de eso Y por favor, trabaja con nosotros Podemos escapar juntos ¿Qué dices? Bueno, yo No hay plan, ¿no? No le ganarás a una BIM con un cuchillo Primero persuasión y ahora amenazas Odio a la gente egoísta como tú más que a nadie Di lo que quieras Pero yo me voy de aquí Ni se te ocurra seguirme ¿Qué acaba de pasar? ¿Están trabajando juntos? Una explosión Ahí es donde fue Sakamoto, ¿no? Espero que esté bien Tiene tres tipos de BIMS Por lo que sé Tú también eres un asesino No tiene caso gastar BIMS en él Miyamoto Apuñálalo con tu cuchillo Si quieres, puedo ¡Maldición! ¿Qué has hecho? ¡Espera! Se le está bajando la potencia Pero qué diablos ¡Ese niño tonto! ¡Miyamoto, ve tras él! Estaba pensando en dejarlo ir ¿Eh? Sin embargo, esto es lo que me dijo él Por favor, ¿puedes trabajar con nosotros? No está solo Tiene amigos ¡Sakamoto! Te demoraste ¿Estás bien? Sí, descuida Pero se llevaron mis BIMS No dejaste que te siguieran, ¿verdad? No te preocupes Tomé la ruta más larga que pude Y además, ellos no estaban usando su radar No creo que pudieran seguirme ¿Radar? ¡No! Huellas u otros rastros así No, no puedo quedarme aquí Me voy Devuélveme mis cosas ¡Espera! Solo hay un maletín Entonces dámelo ¡Escucha! ¿Qué? Dime No se muevan ¿Cómo nos encontraste? Solía ser mercenario Rastrear a alguien en la jungla es sencillo para mí Volvemos a vernos, niña Cuando vi tu arma, me di cuenta Supe que si lo seguía, volveríamos a vernos ¿Son las BIMS y la comida que me quitaste? Las quiero de vuelta Ahora que lo pienso, ¿no estaba ese gordo asqueroso contigo? Tú lo mataste, ¿no es así? Al menos te quedaste con su chip No fui yo No es culpa mía No sé dónde está tu chip Yo no lo tengo No estoy tan seguro Te quitaré la ropa y lo buscaré ¡Suficiente! ¡Quiero que nos dejes en paz! ¡Vas a largarte de aquí! Estúpido, ¿sigues sin entender? Esta isla es el infierno, vives o mueres Es imposible escapar solo La única forma es matando a los otros y tomando sus chips ¿No quieres conseguir ocho chips e irte de aquí? En mi opinión, las personas que juegan el juego, en realidad son las que están cuerdas ¡Cállate! ¡Basta! ¡Cierra la boca! No importa lo que pase, matar está mal, no hay razón para hacerlo Este juego fue inventado por alguien Un juego de esta magnitud Tiene que tener problemas por algún lado Yo Trabajé buscando virus para tiranos Japón Los tipos que crearon esto De alguna manera me doy cuenta Este juego no está completo Aún lo están desarrollando Debe tener un punto ciego ¡Estoy seguro! Tu plan no es más que un tonto optimismo infantil y estúpido Y eso no me interesa Muere Será un problema conseguir ese chip ¿No es así, muchacha? Jimico 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 ¡Ay! Me duele ¿Me caí desde ahí? Los demás Señor Taira Sakamoto Debemos detener la hemorragia El maletín ¿Y las BIM? ¿Se las llevó? ¿Y la chica? No me digas Que se la llevó Imposible Es mi culpa Es todo Mi culpa ¿Vitum? ¿Está haciendo un cosplay? Jimico No puede ser Entonces es Jimico Debo salvarla Me voy Jimico No 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 te vayas Por favor No No te vayas Ya estoy harto de esperar Señor Taira Necesitamos toallas limpias y agua para usted Vuelvo enseguida Lo prometo No 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 Esta vez se acabó Si me dejas aquí Yo No No podré mantener la cordura Por favor Quédate Se acabó Está buena Me siento mejor Esa es mi comida Quédate quieta Eso era mío desde antes Es perra Ya Apúrate Y mátame No me importa No me voy a defender A cambio Solo déjame morir Siendo pura Crees que es solo por eso que te traje hasta aquí ¿Verdad? Hay mejores entretenimientos en el campo de batalla Torturar al enemigo Verlo sufrir Es como pelar una manzana Arrancarles toda la piel Y ver cuánto tiempo sobreviven Puede seguir pura Como tú lo deseas ¿Qué? Eso fue un radar, ¿cierto? Será el viejo al que le corté la mano O será otro jugador No te atrevas Activaron su radar dos veces cada uno ¿Crees que sea alguna señal? Lo cual significa que probablemente Ese chico sobrevivió Ya dejó de llover Sé que llegará pronto Adelántate por el frente del edificio Yo lo rodearé por la izquierda Tomaremos todas las beams que tenga Está desarmado, no lo arruines Déjamelo a mí Tus beams tienen 10 segundos antes de explotar Úsalas cuando falten 3 segundos para no fallar ¡Sí! Bien Se dirige hacia Natsume Es muy tonto Puedo ver exactamente dónde está ¿Natsume lo habrá encontrado? Se está acercando ¿Natsume falló? No No falló Si no hay otra explosión ¿Será que él agarró a Natsume? Se dirige hacia mí Pasará por acá Solo necesitaré un golpe ¿Crees que no te escucho? ¡Eres mío! ¿Dónde está él? ¿Y qué pasó? Bueno Es que lo vi Entonces ataqué Pero desapareció por completo ¿Es posible que alguien explote y no quede nada? ¡Claro que no! ¡Busca otra vez! Este es el camino Sé que estuvo aquí Estuvo cerca Era una trampa estilo militar Pero La esquivé Y conseguí una valiosa BIM Una BIM desactivada Se convierte en propiedad de quien la desactivó Lo comprobé con la BIM de ella Quizás pueda lograr algo con esto Vine a salvarte ¿Cómo sabes ese nombre? Lo siento Vi la pantalla de tu celular Jugabas Bitun con el nombre de Himiko ¿No es así? Sí No es mi verdadero nombre Mi nombre es Sakamoto ¿Te suena? Es posible que Hayamos jugado juntos muchas veces Lo sé Si te refieres al jugador de rango mundial Eras famoso entre mis amigos Pero Todo lo que sé es el nombre Nunca jugué con él O sea que No eras tú No juego mucho Quizás te estás confundiendo con otra jugadora Es cierto Es un juego que vendió tres millones de copias Tiene que haber muchos usuarios con el mismo nombre Pero aún así Tuve el valor de llegar hasta aquí Porque pensé que era Himiko De ahora en adelante Lo creeré desde el fondo de mi corazón Aunque no sea tu nombre real ¿Te molesta si te llamo Himiko? Creo que está bien Gracias Ese infeliz está con la chica Pero Jamás apareció en el radar Sobrevivió a la trampa y entró al cuarto Maldición El radar Las beams Sabía que esto era lo único en lo que podía confiar Solo hay dos formas de bajar de ese cuarto Tú puedes ir por ese lado Y yo iré por el costado No lo arruines esta vez ¡Sí! ¡Hurra! Código penal Sección 361 Artículo 1 Defensa propia Las acciones necesarias tomadas como defensa Ante una amenaza urgente e ilegal No pueden ser castigadas por la ley ¡Defensa propia! ¡Defensa propia! ¡Te encontré! ¡Muere! ¡Muere! ¡No puedo morir en este loco mundo! ¡Soy abogado de la élite! ¡Imbécil! ¡Es un callejón sin salida! Nada mal muchacho Me impresionaste Pero yo tengo a la chica ahora Puedes salir Te daré una oportunidad Una pelea sin armas No es un maltrato o sí Vamos al Si puedo alcanzarlo Sé que tu bolsa contenía tres tipos de beams Debes tener al menos dos chips La chica mató al gordosucio Así que ella también tiene uno ¡Dije que no tengo! ¿Sigues haciéndote la punta? Está bien Deben tener tres entre ustedes dos Una vez que los mate Podré buscarlos con tiempo Natsume El viejo con acento de Kansai Y el que maté antes Suman ocho en total Es todo lo que necesito Así que sal ahora Si me ganas Tú serás el que tenga los ocho Ahora El cuchillo es lo primero Que intentan tomar Infeliz No te dejaré morir tan fácilmente Dije que pelearíamos sin armas Pero me ignoraste E intentaste tomar el cuchillo Eso va contra las reglas Mi vida Va a terminar aquí Nada resultó como yo quería Creí que de alguna manera lo haría Pero no fue así Desperdicié mi vida con los juegos Si al menos Hubiera podido conocer A la verdadera Himiko ¿Qué haces? Perra Apúrase Corre ¿Qué hiciste? ¿Pero qué hizo? Corre Por aquí ¿Cómo oprimió el interruptor? Se acerca el gas ¿Y la salida? No hay salida No puede ser ¿Qué vas a hacer? Increíble Ven Te tengo Solo un poco más Te enseñaré el infierno El infierno real Que vi en el campo de batalla Es bueno Pero Un temporizador ¿Por qué haría eso? Explotarán 10 segundos Tengo tiempo de sobra La tomaré y se la volveré a arrojar Lánzalas cuando falten 3 segundos Para no fallar Tomó las de Natsume No Lo siento Disculpa Maravilloso Como una película Sakamoto Sakamoto Ha vencido a Miyamoto Masashi El favorito ¿Qué opinan todos? En el tercer round El balance del juego Ha mejorado mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Qué raro verte a esta hora. Sakamoto. ¿Quieres jugar? No. En este momento. Ok. No me vas a preguntar qué sucedió, ¿verdad? También hay cosas de las que no quiero hablar. Así que si no quieres no te preguntaré. Pero quiero seguir contigo. Gracias. ¿Sakamoto? Dije que no iba a jugar. Pero para jugar el juego tuve que salvar mi vida. En mi opinión, las personas que juegan el juego, en realidad son las que están cuerdas. Ese tipo tiene más fuerza de voluntad que yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha, pasemos la noche aquí. No te preocupes, Kinoshita. Yo voy a protegerte. ¿La gratijas otra vez? Pero estoy seguro que no pueden subir hasta este lugar. No tengo alternativa. La única forma de salir de la isla es juntando a los jeeps. Tú vas a protegerme. ¿Verdad, Kakimoto? Entonces, tú tendrás que morir por mí. Voy a sobrevivir a esto, sin importar lo que deba hacer. Al principio, todos se reúnen y se ayudan mutuamente. Pero una vez que sus vidas peligran, no dudan en traicionarse unos a otros. Personalmente, creo que esa es la mejor parte. ¿Qué opinas, señor? Eso se oye terrible. ¿Y eso es lo que está sucediendo en este momento en la isla? Hay gente que no quiere ver tripas y sangre, así que usamos modelos 3D para la transmisión, señor. Sí, pero usemos el audio original para mayor efecto. Es interesante de escuchar. Si uno lo ve en vivo, puede ver lo que hacen los jugadores. Lo hace a uno sentirse como todo un dios. Lo has hecho bien. Buen trabajo. Pronto anunciaremos el proyecto. Pronto, asegúrate de haber afinado los últimos detalles. Déjemelo a mí. Bien, exploramos mucho. Hasta aquí estamos bien. No hay nadie más en este edificio. Me gustaría apresurarme para regresar con el señor Tyra. Pero la jungla de noche es muy peligrosa. Partiremos en cuanto amanezca. Vamos a dormir. Mientras tanto, comamos algo. Teníamos mucha comida, pero se está agotando. Toma. Come esto y anímate. Creo que debería cambiarme la ropa. ¿Una camiseta con el logo de Bitum? Qué asco. Jimico, toma. Es para ti. Una camiseta. Puedes usarla para dormir. Voy a ir a cambiarme. Jimico, ¿estás vestida? ¿Qué pasa? Será mejor que duermas aquí. Yo me iré al otro cuarto. ¿Por qué? Pensé que querrías que no haya un hombre aquí. Tranquila, no te voy a traicionar. Buenas noches. Oye. No puedes dejarme sola, sí. Tengo miedo. De acuerdo. Entonces durmamos juntos. No es lo que quise decir. ¡Degenerado! Oye, yo tampoco quise decir eso. Óyeme bien. No vayas a cruzar esta línea. Ya entendí. Y no me mires mientras duermo. Lo que digas. Buenas noches. Al menos... Creo que empieza a confiar un poco en mí. Si ella no me hubiese salvado en ese momento. Gracias por salvarme, Jimico. Ah, te dormiste. Estoy despierta. Yo debería agradecerte a ti. Por... ...venir a salvarme sin Bims. Eso fue una locura. ¿Estás loco? Creo que sí. ¿Por qué harías eso? Y por alguien que solo conociste en un juego, a quien no conoces en realidad. No tenías que ir tan lejos. En verdad no tengo idea. Tampoco lo entiendo. El señor Tyra estaba herido. Y me habían arrojado por el risco. Quizás no lo pensé bien. Yo, cuando me siento arrinconado... ...mi switch interno se apaga. Y siento que surge otro yo. Uno que está calmado. Tal vez es que jugué demasiado. Eso aún no explica... ...por qué correrías semejante riesgo por salvarme. Es fácil. Es fácil. Es porque... ...pensé que eras la jimico que conozco en Bitum. Yo... ...era un nini, ¿sabías? Dejé la escuela... ...y no trabajaba. Jugaba juegos en línea todo el día. Ponía a mis amigos virtuales... ...por encima de todo lo demás. Para mí... ...mi yo de internet era el verdadero yo. Y mis amigos de la red... ...lo eran todo. Pero jimico... ...me quería de verdad. Eso... ...me hacía muy feliz. Estaba sediento... ...por afecto humano. Así que cuando pensé que estaba en peligro... ...no lo pensé dos veces. Aunque no tenía razón. Lo siento. Yo me equivoqué. ...pero me alegra que estés a salvo. ¿Qué? ¿Se durmió? Buenas noches. ¡Idiota! Estaba muy feliz de verte. Me había dado por vencida. Y tú llegaste a salvarme... ...como el héroe de la película. Y eres el Sakamoto... ...que conocía. No había planeado conocerte en la vida real. No quiero abrirle mi corazón... ...a ningún otro hombre. No sé qué hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y Mika? Yo... Yo... ¿Qué? ¿Qué pasó? Había alguien ahí. Vi a una persona blanca pálida. Quizás un fantasma. ¿En serio? No hay nada en el radar. Revisamos este edificio con cuidado. ¿Segura que viste a alguien? Tenía una mirada muy extraña, con una expresión que daba miedo. Seguramente fue una pesadilla. Fue un día duro. Tendría sentido que vieras cosas. Realmente lo vi. Me iluminó con una linterna la cara. ¿Qué? ¿Dijiste linterna? Sí. No pude ver mucho porque la luz era muy brillante. Pero estoy segura de que era una linterna. Entonces, tiene que ser otro jugador. Sin importar cuánto lo intente, no figura nada en el radar. Si huyó, debería verlo en movimiento. ¿Será que se está ocultando por aquí cerca? Es eso. ¡Acompáñame! Vamos a buscarlo juntos. No hay nadie aquí. Separémonos para buscar. Tú revisa este piso. Yo veré el de arriba. Está demasiado oscuro. No puedo estar sola. No puedo. No quiero. ¿Qué estás diciendo? Si hay alguien, tenemos que encontrarlo. Una luz. Voy a ver. Si me necesitas, envía dos señales con el radar. ¡No! ¡Espera! Está lejos. ¿Corrió hasta allá? ¿Cómo pudo hacerlo sin aparecer en el radar? ¿O acaso estará oculto cerca de aquí? También podría haber una segunda persona. No hay nadie aquí. Pero, ¿qué es esta habitación? Es como si alguien llevara mucho tiempo viviendo aquí. Y quien sea que viva aquí, dejó la luz encendida. No me digas que es como el truco de Bitum. Donde dejas un rastro para atraer al enemigo. ¿Es una trampa? Esto está mal. Debo salir de aquí. ¡Ahora! Es una mujer. Su brazo izquierdo. No, no tiene chip. Por eso no aparecía en el radar. Ella era el fantasma. ¿Será también una jugadora? Y si lo es, ¿cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Oye, Jimico, escúchame. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Me asustaste! ¿Qué pasó? Ven conmigo. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Quién es? No lo sé. Pero no tiene chip ni mano izquierda. Parece que lleva un tiempo largo aquí. Al menos no estaba entre los que llegaron con nosotros. ¡Mira! ¿Estará bien? ¡Un hombre! ¡Atrás! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cálmate! ¡Fuera! ¡No tenemos nada! ¡Fuera hombre! ¡Vete! ¡No te haremos daño! ¡Sal! ¡Sal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Por qué? ¡No! ¡Déjame el idioma de esto! ¡Fuera hombre! ¡Vájate! ¿Cuál es su problema? ¡No te haremos daño! Me lastimó. ¿Qué es lo que quieren de mí? No tengo ni chip ni beams. Está bien. Esperaba que pudieras hablarme de esta isla. Entonces te diré algo muy importante. Siendo chiqui, no confiesa en ningún hombre de aquí. Yo antes pensaba lo mismo. Pero ahora creo que debo trabajar con él para poder sobrevivir. ¿En verdad confías tanto en él? Sí. Ahora sí. Me ha salvado muchas veces. Y lo conocía de antes. Estás siendo ingenua. Eso no significa nada aquí. Aquí la gente solo se ama a sí misma. Tú acabas de llegar. Entonces tal vez no pueda hacerte entender. Bien. Pero no puedo ignorarte. Pareces atraer el peligro. Así que te diré algunas cosas. Yo llegué aquí... hace unos seis meses. Me llamó Murasaki Shiki. Era enfermera. Trabajaba duro en un hospital donde faltaba personal. Cuando me di cuenta tenía casi 40 años. Un día hubo un incidente médico grave. El cirujano que hizo la operación... era alguien a quien yo respetaba. Por eso hice todo lo que pude para protegerlo. Al grado de alterar expedientes. Pero... La enfermera Murasaki es la culpable de todo. El hospital me abandonó. Tuve que enfrentar el problema sola. Luego recibí una carta. Esa carta decía... ¿Conoces a alguien de quien quisieras librarte? Pero al final... alguien que me tenía rencor... decidió escogerme a mí. Dejemos el pasado atrás. Y superemos esto juntos. Obtendremos 14 chips. Y ambos escaparemos de esta isla. Comenzamos a jugar un juego de asesinos. Este es el quinto chip. Shiki, todo es gracias a ti. Jamás te dejaré ir. Estábamos juntos en la isla. Pero... en cuanto matamos al sexto jugador... Señor Dave. Si te mato, tendré siete chips. Eso es todo lo que necesito. Adiós. Supongo que esas beams no son muy potentes. No lograron matarla. Afortunadamente... parece que le desprendió el chip. Adiós, Shiki. Viviré por ti también. Fui una mujer muy tonta. Pero... sin el chip no aparecía en el radar de nadie. Así que sobreviví. Tú eres... del juego anterior al nuestro, ¿no? ¿Pero qué están pensando? Repitiendo este juego una y otra vez. Ustedes deberán tener mucho cuidado. Pues al tener seis chips... los otros jugadores... los pondrán a prueba. Ya veo. Es una sobreviviente del juego anterior. Pero... según su historia, si obtienes todos los chips, alguien vendrá por ti. Dice que un helicóptero aterrizó. Helicóptero. ¿Crees que sea posible secuestrarlo? Nosotros tenemos todas estas beams. ¿No crees que podríamos amenazar al piloto? Si lo hacemos... podríamos conseguir siete chips. suficientes para una persona. Llamaríamos al helicóptero. Entonces tú, Shiki y el señor Taira... trabajando juntos. Todos podríamos salir de aquí. Amaneció. Volvamos con el señor Taira. Sí. No pude decirle lo que sucede cuando obtienes seis chips. Confío en él. Pero... no puedo decírselo. Tampoco... pude decirle quién soy realmente. No pude decirle... No se siente de respirar, no se siente de respirar. Deci'nay a u dake de ure shikatta kimi no koto Si nasu ni kizu zukete nobari no Oh, neee nee, watashi omo uru sa only det translations Wa zune de Si ustedes van al mirador Lo mejor es seguir el sendero de la montaña Está bien Gracias por todo lo que nos has dicho No es nada Tú me caes muy bien Así que estoy dispuesta a ayudarte Espero que sobrevivan ¿Qué estás haciendo? Es que creí que podría usarlo con las lagartijas Los palos son eficaces Pero las lagartijas gigantes de esta isla son nocturnas Durante el día puedes usarlo como bastón Muy bien Manténla a salvo, ¿sí? Ella es una buena chica Sí Maldita sea No puedo creer que fui enviado de vuelta a la isla Esta isla está llena de enemigos Intentarán matarte para sobrevivir Fingirán ser amables y luego te traicionarán La única persona en la que creo es en Ryota Ryota, por favor no te mueras ¿Estás despierto? ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Gate Soy un doctor de Shiva Es un placer ¿Doctor? Es algo provisorio Pero con descanso seguro dejará de sangrar ¿De veras? Ya me daba por muerto Creí que no volvería a ver a mi esposa y a mi hijo Gracias Gracias, señor Date Muchas gracias Tranquilo, es mi deber como doctor Así que Quédate aquí y descansa Sí, descansaré Gracias, señor Tonto Te salvé para poder utilizarte más adelante ¿Por qué demonios me trajeron de vuelta aquí? Al diablo con esto ¿Quién eres tú? Sakamoto Por fin, amigo, estás de vuelta Claro, no lo abandonaría ¿Y tú no me oíste? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Aléjate del señor Taira! ¿No estabas solo entonces? ¡iles! Hasta luego ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no piensen mal. Solo pasaba por aquí. Vi que estaba herido, así que decidí darle atención médica. Soy doctor. Salvar vidas es mi trabajo. No tengo intención de participar en este bárbaro juego. ¿Un doctor? Sakamoto. Él me curó y me salvó la vida. Deite es un buen hombre. Puedes confiar en él. Si no, ya me hubiera matado. Buen trabajo, manquito. Luce bastante profesional. Tal vez sea doctora en realidad. Sí, debe ser. Adolescente tonta. ¿Qué sabrías tú? Lo siento, es que me tomó por sorpresa. Siempre que nos entendamos está bien. Comprendo perfectamente. Aún así, quiero saber algo. ¿Podrías enseñarme tus beams, por favor? Eso me dirá si estás jugando el juego o no. Por supuesto. Jamás he visto beams de este tipo en la isla. Control remoto. Oprimes el interruptor de la beam. Y luego la activas con el control remoto. Se usan para trampas. Yo solía caer en esa trampa todo el tiempo. Eso te pasa por despistada. Si caes en una trampa, sí es porque no estás prestando atención. ¿Qué significa eso? ¿Acaso...? ¿Entonces qué? ¿Son jugadores? Solo desperdician sus vidas. Son unos idiotas en mi opinión. Ah, disculpa. No hay indicio de que hayas usado tus beams. Lamento haber dudado de ti. No hay problema. Tuve suerte de no haberme topado con nadie por tres días. Escucha, si no te importa, ¿podrías intentar ayudarnos a escapar de esta isla? ¿A escapar de la isla? Sí. Conseguiremos ocho chips y llamaremos al helicóptero. Si los secuestramos, huiremos juntos. Ya veo. Vamos, no crees que será así de fácil, ¿verdad? Por ahora, nosotros llevamos tres chips. ¿Tres? ¿Ya tienen tres chips? Sí. Por... Por favor, permíteme ayudar. Sobreviviremos juntos. Muy bien, entonces contamos contigo. Deidma Saito. Soy Ryota Sakamoto. Ella es Himiko. Y la persona que trataste es el señor Taira. Es un placer. Fue abandonado aquí porque alguien lo odiaba. Es un avión. Van a volver a dejar provisiones. Vamos por ellos, Sakamoto. Si trabajamos juntos, es más probable que lo consigamos. Es verdad. Señor Taira, siga descansando. Iremos por la comida. Pero, ¿acaso se irán de nuevo? No se preocupe por nada. Traeremos mucha comida y se recuperará en un segundo. Ya lo verá. Vendremos muy pronto. Los tres de ellos equivalen a seis chips. La fortuna me sonríe. Ese va a caer cerca. El viento está muy fuerte. Se lo está llevando. Caerá en el mar. No te rindas. Tranquilo. Lo conseguiremos como sea. Usaron el radar. Alguien más va tras la comida. Hay seis de ellos. ¿Qué hacemos? ¿Nos regresamos? Claro que no. No hace falta. Si nosotros podemos demostrarles que estamos decididos, haremos que se vayan por donde vinieron. Todos están vigilando a todos. Dos se están acercando. Dos se rindieron y se fueron. Y parece que dos están observando. Esto va mal. Se dirige hacia los dos que se están acercando. Les mostraremos nuestra determinación. Y que no nos rendiremos. Falta poco. Estamos por llegar. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿No se va a ir? Sería muy arriesgado usar las pins aquí. El primero en salir de la jungla será un blanco fácil. Pero si tardo mucho, se llevará el maletín. ¡Maldición! No va a retroceder ni un poco. ¿Qué estará pensando? Espera. Esos lentes. Yo lo conozco. ¡Viva! ¡Riotta! ¡Ona! ¡Ona! Tú también morirás. ¡No! 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 ¿Dónde se metió ese tipo? Listo, lo tengo Maldición, ¿qué sucede? No puedo quitar el paracaídas Otra vez el gas corrosivo El viento esparcirá el gas ¡Doctor, corra! Olvida el maletín ¡Aléjese de ese humo! No tengo otra opción Esta vez te dejaré la comida Sakamoto ¡Ahí está, Sakamoto! ¡Tómala! ¿Dónde? Eso Estuvo cerca ¡Bien hecho, Sakamoto! ¡Bien hecho, Sakamoto! ¡Corre! ¡Que no tomen el maletín! ¡Ya lo sé! Después de esto, no se lo permitiré Hice bien en matarla Pero yo no quería ir por su chip Me da asco ¿Qué más da? Cuando Oda regrese Haré que él tome el chip Y las Bims ¿Cómo? ¡Tú sobreviviste! Así es Me asusté Y me deshice de esa Bim Debí arrojártela de vuelta Cuando pude Tú solo Tienes Bims contemporizador, ¿no? ¿Y qué piensas hacer? Las mías son crackers Como verás Yo tengo la ventaja A esta distancia Ninguna de las dos Saldrá ilesa Si usamos las Bims Yo sí Yo puedo ¿Y qué? ¿No me dejarás escapar? Te crees genial Con tu tonta arma Conozco las chicas De tu tipo Chicas feas Que cargan con toda clase De cosas En defensa propia ¿Acaso tú esperabas Que corriera Después de ver eso? Anda Entonces ven Voy a darte Una buena paliza Diablos ¿Otro enemigo? Un Avin de fuego cruzado Maldición Estoy rodeado Ya no podrá escapar Miremos cómo se convierte En cenizas No funciona así Tienes que acabar con él ¡Cállate! Nadie pidió tu opinión, niño Cállate y mira Pero esto No está para nada Bien Me llevaré esto ¿Es Rambo? ¿Qué le pasa? Ese maldito infeliz ¿Hay una playa Por esa dirección? ¿Ah? ¿Y qué si la hay? Quizá Ellos intenten Subir por ahí Oye ¿Crees que no lo sé? No tienes que decírmelo Ya voy No interfieras No No interferiré Ya estoy bastante harto De los adultos Tontos ¿Qué? Estás temblando Estás asustada ¿Verdad? Debes estarlo Para andar cargando Esa cosa Seguramente Eres una controladora ¿Te fue tan mal Antes de que Vieras tu virginidad? Cállate No es cierto Por como estás gritando Me hace dudar Creo que tengo razón Cargas con eso Porque no confías en nadie ¿No es así? Es prueba de que tienes Un corazón débil No Eso no es cierto Eres una niña tonta Mejor te rompo el cuello Aquí mismo ¿Quién es esta mujer? No es normal Tu arma ahora No va a servirte De nada ¿Sabes? Lo que importa En este juego Es tener un cuerpo fuerte Eres más resistente De lo que creí Ya ríndete Niña estúpida Es verdad ¿Por qué intento sobrevivir? Tantas veces Intenté morir ¿Por qué? No Esa no es la razón No siento eso por él Es imposible Pero En este momento No quiero morir Ya deja de resistirte Maldita No me daré Por vencida Quiero quedarme Contigo No es así ¿Cómo te atreves? Maldita perra Ya no soporto más Estoy cansada De esto Eso me dolió mucho ¿Por qué demonios Hiciste eso? Pero Síguese bien El voltaje Está cayendo ¿Cómo te atreves? Ya muérete De una vez Maldita perra ¿Qué diablos es eso? ¿Quién es ese? ¿Estará con esa chica? Aún está viva Oye, ¿estás bien? Eso estuvo bastante cerca ¿Estás herida? Estoy bien Pero eso casi me mató Ah, qué bueno Me alegra que no salieras herida Si yo no hubiera pasado Habría sido peor ¿De qué está hablando? Trató de matarnos a ambos Pero habla como si me hubiese salvado No puedo fiarme de él Pero Si lo digo en voz alta Tal vez me mate Oye Muchas gracias Por salvarme Por salvarme ¿Puedes caminar? Vamos A buscar a Sakamoto Sí Hay enemigos en todas partes La única persona en quien confío Es Ryota Ryota Por favor No te vayas a morir ¿Dónde está? ¿Huyó? Se habrá escondido por ahí Sí Eso debe ser Espera emboscarme en alguna parte Ese no es ¿Será el que usó las bin de fuego cruzado? Oye No hay nadie aquí No puedo ver a nadie Ese muchacho dijo puras mentiras ¿Qué hace eso aquí? Uno de ellos debe haberlo escondido Para que el otro no lo tome Son unos idiotas Estaban tan enfocados el uno con el otro Que al final Dejaron que yo tomara el maletín ¡Quieto ahí! Si te mueves Te meteré esta cracker por el trasero Quiero que sueltes todas tus bombas Deja el maletín y los chips Pon tus manos sobre tu cabeza lentamente Está siendo muy obediente Me doy por vencido Me rindo Ven por las cosas ¿Tienes miedo? ¿Acaso quieres que me aleje? Sí, hazlo ¡Despacio! ¿Por qué no se ve preocupado? Ya había matado sin dudar por las BIM y los chips ¿Y ahora va a dejarlos así como así? No tiene sentido Algo está mal Pero ¿Qué? ¿Será una trampa? No Ahí están todas sus BIMs No tuvo tiempo de colocar nada ¿Tendrá alguna de control remoto? Eso debe ser Puso una trampa Una BIM a control remoto Hace mucho tiempo Es decir El maletín está rodeado por minas ¡Oye, tú! ¡Enséñame tus manos! Voltea tus palmas hacia mí ¿Por qué? ¡Sólo hazlo! ¡Y rápido! Está bien, está bien No tiene nada ¿Estaré pensando demasiado? ¿O habrá alguna otra forma? ¿Pero cuál? ¿O estará ganando tiempo mientras espera que lleguen sus amigos? Eso significaría Que sería peligroso demorarme más Tendré que correr al riesgo Caíste Muere Muere ¿Qué? No No puede ser ¡Ryauta! Gané ¿Qué? Nada mal Pero Jamás perderé jugando Bitum No puede ser Gracias por ver el video. 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 ¡Al fin! ¡Al fin el primer jugador que gana el juego! ¡No puede ser! ¡Sakamoto perdió! ¿Cómo? Tenía el control remoto. Cuando arrojó el maletín y las vim, se lo ocultó en la manga. En otras palabras, Oda lo hizo caer en una trampa que puso antes. Es una persona muy astuta. Creo que sabe jugar este juego. ¡Asombroso! ¡Es increíble! Veo que diablos, Oda ganó. ¡No! ¡El que cayó en la trampa fue... ¡Oda! ¡No puede ser! ¿Cómo, cómo hizo... ¿Cómo hizo? ¡No puede ser! ¡No puede ser! No puede ser! ¡No 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 puede ser! Ya sabía que era una trampa Se ocultará en el humo para tomar sus beams ¡Pero si muero! ¡Vas a venir conmigo! ¡Sakamoto está contraatacando! ¡Le toca a Oda hacer la presa! ¿Qué pasó? ¡Maldición! Dejé esa beam porque un muerto la tenía en la mano Pero ahora creo que la necesito Ahora me toca a mí ¿Acaso está huyendo? Es todo un perdedor No me ganará si no tienes el valor de matar Pudo anticipar que venía Pero entonces ¿Quién es él? ¿Otra explosión? ¡Riaute! No puedes salir corriendo Hace un segundo el radar mostró a varias personas Te atacarían Lo más importante ahora es tu propia vida Si no te cuidas acabarás en el infierno En un santiamén ¿Qué? ¿Riaute? ¡Pero! ¿Acaso tú eres Riaute? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Ah, sí, claro Lo imaginé Bueno Supongo que eso Ya no importa ¡Espera! ¡Vuelve! ¿Quién eres? ¿Quién era? ¿Y cómo supo quién era yo? ¡Maldición! Nada de esto tiene sentido ¡Buen trabajo, Sakamoto! ¡Eso me emocionó mucho! ¡Qué batalla tan increíble! No se ven peleas como esa Ni entre los mejores jugadores Tú eres El chico de antes Yo también quiero tener una batalla como esa Por eso Me llevaré esto ¿Pero cuándo? Se te cayó la explosión Y no te diste cuenta Así que lo tomé No tienes que distraerte ¡Maldito! ¿Qué sucede? Eran mías para empezar Y no puedes usarlas Hasta que yo esté muerto ¿Verdad? ¡Adiós, Sakamoto! Al final No conseguí la comida Y encima Perdí las BIMS No me queda fuerza para nada ¡Riouta! ¡Riouta! ¡Sakamoto! ¡Riouta! Himiko Doctor ¿Estás bien, Sakamoto? Sí Pero perdí el maletín Lo siento mucho Descuida Solo me alegra que estés vivo Discúlpenme ¡Qué inútil eres! Gracias por venir a buscarme Himiko Himiko Muévete Estoy todo empapado Y además no me bañé Lo siento No Es mi culpa Lo siento Oigan Mejor regresemos ¿Qué es esta basura? El calor derritió el plástico Y apesta ¡Qué asco! Después de todo esto La comida que trajiste Se arruinó No sé ¿Cómo pueden comer esta porquería? Si no quieres No tienes que comerla Hideko Ya Préndete mi nombre Maldito bastardo Mi nombre es Hidemi ¡Kinoshita Hidemi! No me digas ¿En serio? ¿Qué tiene de malo Hideko? Ya te dije que Ese no es mi verdadero nombre Come tu comida Mujer gritona ¿Y qué estás mirando? Oye No te enojes Somos socios ¿No? No No es verdad Ese tipo Dijo que me conocía Y yo Reconocí esa voz De hecho Se parecía Hey Ryota Nobutaka Oda Era el tipo de persona Que era buena en todo Tenía las mejores calificaciones Era bueno en deportes Y amable con todos Tenía muchísimos amigos Y las chicas lo amaban Era bueno en todo Lo que hacía Y por eso Yo quería ser como él Pero no podía Ganarle nada A tal punto Que terminé acomplejado Pero por algún motivo Hablaba mucho conmigo Tal vez porque Ambos éramos hijos De madres solteras El caso es que Nos veíamos mucho Y era divertido Estar con él Creí que yo era el único Con quien se abría Así que hice lo mismo Con él ¿Te gusta Aiko? Oye No le digas nada Le abrí mi corazón Y bien ¿Le invitaste a salir? Claro que no No pude hacerlo Serizawa Aiko Es bastante bonita ¿No? ¿Por qué no la invitas A salir? Estoy bien Déjame tranquilo A mí no se me da Invitar a las chicas Con tanta facilidad Como a ti No seas tan idiota Vas a morir Siendo un niño virgen Me parece que Estás feliz Reprimiéndote Eres como un niño Que se cree Cualquier cosa El primero que se mueve Gana Mantente a la defensiva Y perderás oportunidades Reuta Esa es la única diferencia Entre nosotros Ya sea que con tu forma De pensar Lo entiendas o no Déjame en paz Creí que Solo la gente muy segura Podría decir algo así Y él era así Siempre actuaba De esa forma Aiko ¿Qué pasa Aiko? ¿Qué haces Nobutaka? ¿No era qué? ¿Estabas saliendo conmigo? Cierra la boca ¡Oye! No me des la espalda Nobutaka Oye ¿Qué fue lo que pasó? Quería decirte que Me siento mal por algo Ya Dime qué pasó Escucha Voy a decirlo Me acosté con Aiko ¿De qué estás hablando? Aiko vino y dijo Que yo le gustaba Está bien ¿No te parece? Ustedes no Yo 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 Fui traicionado Me humilló Yo Le había abierto Mi corazón Y él Me humilló De pronto Estaba rodeado Por muchas personas Los dos Fuimos suspendidos Y él Dejó la escuela Luego Terminó por tener Su propio club Y se convirtió En anfitrión Pero eso ¿Qué importa? No entiendo Por qué me traicionó Así Si le hubiese Hecho la pregunta Habría quedado Satisfecho El primero Que se mueve Gana ¿Acaso tú Eres Yota? Lo sabía Él sí era Oda Conociéndolo Puedo imaginar Que varias personas Deben haber querido Enviarlo a esta isla Pero ahora Va a ser Va a ser Mi enemigo Eso se ve bien Gracias Es un curry improvisado Muero por probarlo Hay que dejarlo Cocer un rato más Maldición No conseguimos La comida Y solo acabamos Huyendo Y ahora Tengo que compartir La poca comida Que me queda Con estos idiotas Ni siquiera sé Por qué me uní a ellos Disculpa ¿Ah? Quería decirte Que me alegra mucho Que hallaras el maletín Sinceramente No sé qué es lo que haríamos Sin toda esta comida Sí Ese primer día Tuve la suerte De conseguir un poco No queda mucho Pero alcanzará Para que comamos Un día más Supongo que mañana Deberían traer Más provisiones ¿Ah? O sea Que vendrá Otro avión Mañana Ah Sí Ah sí Digo demasiado Sospecharán De mí Pues verán Como recibí comida El primer día Y soy algo cobarde Pasaba mucho tiempo Pensando en la comida Escuché ese motor En mi cabeza Todos los días Al mediodía Estoy seguro De que mañana Vendrá también Ya veo Eso es genial Así sería Mucho más fácil Poder conseguir La comida Aquí tiene Coma un poco Señor Taira Sé que no es mucho Pero estuvo Cosiéndose un rato Aunque no tenga Mucho sabor Estoy seguro Que lo llenará Oh Gracias Pero no tengo Hambre Sakamoto No quiero comer nada No diga nada Tiene que empezar A comer Si quiere poder Recuperarse Vamos Solo un poco Déjame ver Esto está mal El veneno de lagartija Impide que su herida sane Necesitamos suero De inmediato Hay que tratarlo Adecuadamente O si no Va a morir Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ryota Hablemos ¿Qué quieres? Estamos Ven conmigo Tranquilo Yo me aseguraré De que coma Anda Te lo agradezco ¿Qué es lo que pasa Jimico? ¿Volver al edificio Abandonado? Si Murasaki dijo Que allí Había suministros Médicos Seguramente Hallaremos algo allí Comprendo Y el que estuvo Ahí seguro Guardó algo Para las mordidas De lagartija Entonces Tendría que haber suero Y además Ese tipo Es doctor Él sabrá Qué medicina usar ¿Llevarás A date? Claro que sí ¿No podemos pedirle A Murasaki Que nos ayude? Pero si viste Que él ya examinó Al señor Taira Creo que él Es nuestra mejor opción Ahora Pero Mastica despacio Sí Así es Muy bien Despacio Despacio Maldita sea Estoy tirando comida valiosa En alguien que está casi muerto Ya no tiene caso Trabajar con ellos Creo que es hora De despedirnos Bien Ahora abre la boca Sí Despacio Muy bien Así Disculpa Sí Creemos saber Donde podría haber medicamentos ¿Podrías acompañarnos? ¿Hay medicamentos? ¿Están seguros? A decir verdad No tenemos idea Si hay algo que pueda ayudar Al señor Taira Pero igual echaremos un vistazo Sakamoto ¿Acaso Volverás a irte? Tranquilo Volveré en cuanto pueda Oye contesta ¿De verdad lo odies tanto? Yo no confío en él Tiene algo extraño ¿De verdad? A mí me cuesta imaginar Por qué lo enviarían aquí No parece malo Está fingiendo Él no es así en realidad Como lo que pasó antes Trató de matarme con esa chica Pero lo hizo parecer Como si me hubiera salvado Yo no me fío de él Y tú Ryota Le dijiste que tenemos tres chips Seguramente planea algo Oye Jimico Si vamos a sobrevivir en esta isla Creo que es importante Que podamos confiar en los otros Y si tú no empiezas Por confiar en la gente Ellos jamás podrán confiar en ti ¿Sabes? Además Sabemos que no usó Ni una BIM Hasta el momento En que nos conoció Y compartió su comida Con nosotros La verdad Yo le creo Está bien No volveré a mencionarlo Oye Sakamoto ¿Cuánto falta? Ya casi llegamos Es un edificio viejo Y además es grande Me sorprende que haya suministros médicos en este lugar Jimico ¿Tienes idea dónde están? No, no sé ¿Ah? Eso se lo iba a preguntar a Murasaki Ah, claro Se suponía que era un secreto que Murasaki vivía aquí ¿No es cierto? Por supuesto ¿Sucede algo? Ah No Es que parece que no recordamos exactamente dónde es que está ¿No sabes dónde está? Dime entonces ¿Cómo sabes que este es el lugar? Ah Es que Bueno La última vez que me perdí aquí No recuerdo en qué dirección fui Me pierdo con facilidad Ah Es verdad Es medio tonta Yo no dije eso Está bien Entonces creo que lo mejor será que nos separemos y busquemos Muy bien Yo iré al segundo piso Yo revisaré el anexo Si encuentran algo Envíen dos señales Entendido Regresé aquí Nada ha cambiado en seis meses Estos pasillos como laberinto Regresé aquí Envíen dos señales Un rato No ves Envís Envíen dos señales Un rato Yo sé Es un rato Ahí Gracias. 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 Sakamoto, dime, ¿acaso sigues dudando de mí? No vamos a sobrevivir aquí sin tener confianza mutua. Llévate esto. De regreso. Contiene material importante. Por favor, ten cuidado con él. Ah, claro. ¿Por qué tiene una presencia tan intimidante? El primero en mover gana. Mantente a la defensiva y perderás oportunidades. Riauta, esa es la única diferencia entre nosotros. Ya sea que lo entiendas o no. Ahora andémonos prisa. ¡Riauta! ¡Riauta, deshace del maletín! ¡Deshace de él! ¡Cuidado, contiene una vid! ¿Hay una bomba en el maletín? ¡Pero, ven! ¡Uno menos! ¡Pero, ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Riota! 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 ¡Cielos, Riota! ¡Tu novio está muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Riota! ¡Riota! ¡Desaste de ese maletín! ¡Desaste de él! ¡Cuidado! ¡Contiene una BIM! ¡Hay una bomba en el maletín! ¡Hímico! 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 ¿Qué haces, Hímico? ¡Riota! ¡Riota! ¡Párate ahora! ¡Tenemos que irnos! ¡Lograste sobrevivir, Shiki! ¡Riota! ¡Riota! ¡Puedes hacerlo! ¡No importa dónde corras! ¡Ya he plantado las BIMS! ¡Una aquí! ¡Ah! Plantó las BIMS desde antes. Probablemente por todo este edificio. ¡Vamos afuera! ¡Ven! Parece que perdí la oportunidad. ¡Cuánto tiempo, Shiki! No creí que todavía pudieras seguir viva. ¿Tú misma te curaste el brazo? ¡Qué valiente! Permíteme felicitarte. ¡Nunca pensé que te vería justo aquí! ¡Porque ya te fuiste una vez! ¡Debes haber molestado a alguien de nuevo! ¡Si no fuera tan gracioso, te compadecería! ¿Qué es lo que dijiste, maldita? ¡Ah! Seguro... Plantaste BIMS a control remoto en todo el lugar, ¿no es cierto? Decidí que este sería mi bastión. Coloqué mis bombas a control remoto por toda el área. Así que sé exactamente dónde está cada BIM. Si intentas huir esta vez, definitivamente te mataré. ¿Qué? ¿La chica ya se está dando por vencida? Supongo que la entiendo. ¡Su novio acaba de morir frente a sus narices! ¡Pero descuida! ¡Lo vas a ver muy pronto! ¡Gracias a sus BIMS! ¡No lo voy a permitir! ¡Bajaste la guardia! Si ella oprime el interruptor, yo también puedo pelear. Somos dos contra uno. Me pregunto quién estará en desventaja aquí. Nunca te olvidé. Ni siquiera por un instante. Entonces me maldecía a mí misma. Por ser tan tonta. Por ser ignorante. Por ser tan tonta como... Para tener fe en el amor. ¿No crees que Dios... Nos haya vuelto a reunir? ¡No te acerques! ¡Por favor, no te acerques! ¡Espera! Caíste. ¿Del otro lado del muro? ¡No! 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 Debiste quedarte muerta la primera vez. Ahora todo lo que queda es la niña tonta que no sabe pelear. Cuando la mate, tomaré sus dos chips, más los tres que tenían en su poder. Volveré. Mataré al tipo herido y así tendré seis. Eso es todo. Demasiado fácil. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Debo huir. ¡Ah! Bueno... Estoy rodeada de Beams. Debo pelear. Pero... No puedo hacerlo sola Voy a morir Aquí sola Justo cuando empezaba a pensar que no quería morir Cuando estaba lista para hacer el intento Ryouta Sin Ryouta Cuando me harté de la realidad Y escapé al mundo del juego Él siempre me animaba Siempre me ha apoyado De haber sabido De haber sabido que esto ocurriría Debe haberle dicho que yo soy gímico ¿Con qué gímico, eh? Te daré una última oportunidad ¿Quieres acompañarme? Yo soy un veterano Podemos obtener todos los chips que necesitamos E irnos a casa No es mal negocio, ¿verdad? ¡Mentiroso! ¡Así es como engañaste a Murasaki! Ya veo Tú lo sabías ¡Entonces muere! Es lo mejor Al menos puedo morir Con dignidad Adiós ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué? ¿Por qué demonios no explota? El detonador no funciona ¿Será porque no tengo derecho a usarlo? ¿Qué sucede? Él está... Está... ¡Vivo! Así que eso es todo lo que tienes Lo sabía ¡Eres un maldito imbécil! ¿Estás bien, gímico? ¿Riauta? ¿Cómo? Dime cómo ¿Cómo? ¿Cómo pudiste sobrevivir a eso? ¡Riauta, deshazte del maletín! ¡Deshazte de él! ¡Cuidado! ¡Contiene una VIN! ¡Hay una bomba en el maletín! ¡Sí! ¡Riauta! Yo... Yo creí... Yo creí que estabas... Muerto Así es Y por un momento yo también pensé que lo estaba Pero... Siento que hay algo que me mantiene vivo Ya aprendí la lección Mi antiguo e ingenuo yo ha quedado enterrado en el pasado Doctor... No... ¡Date! Mientras yo esté vivo Solo podrás usar las VINs a control remoto Sé muy bien que las plantaste todas por aquí Eso quiere decir Que en este momento estás completamente desarmado Por el contrario yo todavía tengo una cracker Y además... Chimico está bien armada Esta pelea se terminó Ríndete y admite la derrota O si no... ¡Voy a matarte aquí mismo! ¡Espera! 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 ¡Vuelve! ¡No te acerques! ¡Déjame ir! No puedo creer que esté vivo Debí verificar que estuviese muerto ¡Rayos, rayos! Así es Ven Ven tras de mí Estoy desarmado Tú tienes la ventaja No puedes perder Eso es Relájate Baja la guardia Persígueme mientras corro ¡Te encontré! ¡Maldito! Oculté una VIN debajo de esas tablas Te mostraré de qué es capaz un veterano ¡Muere! ¿Qué? Mientras tú la perseguías a ella Encontré una de tus VINs En el único lugar donde podías esconderlas Así que yo la cambié de lugar ¡Ryota! ¡Ryota! ¿Qué vas a hacer con él? Tenemos que matarlo Él trató de asesinarme hasta el final Solo se nos unió porque quería nuestros chips Ya no podemos seguir con él Además, solo míralo Él no va a sobrevivir a esta isla ¡Esperen! ¡Murasaki! ¡Estás viva! ¿Quién dijo que estaba muerta? Estoy más que bien No tienen que ensuciarse las manos Esto siempre fue entre tú y yo, Date Shiki Ayúdame Shiki Por favor Shiki Eres patético Al menos muere como un verdadero hombre Siempre ha sido así Despreciando a los demás Usándolos y desechándolos como basura Cuando ya no sirven Eres tan deshonesto Eres un hombre despreciable Ahora tendrás tu juicio Lo siento mucho No digas eso No se te ocurra decir eso No me mires ¡Ya deja de mirarme así! Esto simplemente no es justo Me... Me puedes perdonar ¡Nunca te perdonaré! ¡No a alguien como tú! No puedo No puedo No puedo perdonarte Por favor No mires ¿Sí? Ya lo sé Estás ahí como mi guardaespaldas No hace falta que lo digas Pero... Aún no entiendo ¿Qué no entiendes? Lo de Murasaki ¿Qué acaso... Ella no sufrió mucho por culpa de ese hombre? Y aún así... Decidió salvarlo No entiendo cómo piensan los adultos Ryota, ¿no eres un adulto tú también? Quizás nunca maduré por ser desempleado Creo que comprendo ¿De verdad? Pero solo un poco, Ryota Solo un poco Tal vez tenga que ser mujer para poder entender Tal vez Debemos ir por la medicina que Murasaki nos dio para Taira Oye, tengo una idea ¿Cuál? Me gustaría recoger algunos chips en el camino de regreso Habíamos visto muchos cuerpos En el camino que no revisamos, ¿cierto? Por ejemplo Ese tal Akechi que te atacó El padre del niño loco que conocí Y el sujeto de cabello corto con quien peleé al principio Me gustaría revisarlos antes que otro lo haga Pero... Con todos los que tenemos Solo llegaremos a unos seis Aún así nos faltará uno El primer tipo que vi tenía dos bolsas con beams O sea que... Él podría tener dos chips Con eso serían siete Los usaremos para traer el helicóptero Luego los secuestramos Y nos vamos todos de esta isla Ya no tendremos que pelear Sí No tendremos que matar a nadie, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Rauta! ¡Degenerado! ¡Cretino! ¡Tú eres la que salió de la ducha! ¡Deja de espiar! ¡No puedo confiar en los hombres! ¡No! Dio Vino ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay caso, aquí tampoco hay chips Alguien más se lo llevó Ya revisamos a los tres cadáveres y no hay nada ¿Qué ocurre? No me digas que estás pensando en Akechi, el que intentó violarte Si te estás culpando a ti misma, olvídalo No tienes por qué hacerlo Fue en defensa propia Te trajeron a esta isla y te obligaron a jugar este juego estúpido Hímico, no es tu culpa La culpa es de la persona que está detrás de esto Y de él por no controlarse Volvamos Sí Es absurdo Podría creer que una o dos veces alguien más encontró el cuerpo Pero los tres La única persona que sabía de ese chip era... No, no tiene sentido No pienses estupideces Tal parece que estás contento reprimiéndote Para mí eres como un niño que se lo cree todo Yo ya no soy así Nosotros sobreviviremos a esto Y nos iremos de esta isla juntos Ya lo verás, señor Tyra Mira esta niebla Me alegra que hayamos vuelto Me pregunto si el señor Tyra estará preocupado ¿Qué sucede? Guarda silencio Escuché algo Ese sonido ¡Esa bomba es! ¡Riota! El único con esas beams ¡Imposible! No podíamos ver un hogar al cual acudir O un futuro Y aún así tú estabas ahí Para apoyarme Tú eres la esperanza Mi esperanza Ambos sobreviviremos Aquí, en este infierno Sakamoto ¿Dónde? Dime dónde estás Sakamoto Sakamoto ¿Por qué tú siempre me dejas? Estoy ansioso ¿Me has abandonado? Siempre me quedo solo Tengo miedo Estoy herido ¿Por eso no cuento? ¿Dónde estás? ¿Me ignoras? ¿Por eso no dices nada? ¿Por qué tiene que sucederme todo esto a mí? Maldiciones como con los chips No fue mi intención no decirle Solo cumplía con mi trabajo La vida es como carrera de locos No me dijiste eso tampoco, ¿verdad? Tienes tres chips, ¿no es así? Nadie lo creería Eso es todo Estos chips tendrán que ser Me está usando Como me hacen la manga ¿Qué hago aquí? Quiero irme a casa No Quiero irme a casa Déjenme irme a casa Me moriré si no lo hago Los extraño No quiero morir Los extraño Hola, papá Hola, papá ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? ¿Volviste, Sakamoto? ¿Acaso eres tú? Hola, papá Hola, papá ¿Qué pasa? Creo que escuché algo Finalmente enloquecí Papá ¡Yusiko! ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo llegaste a la isla? No puedo Te extrañé Te eché tanto de menos ¿Por qué no volviste a casa antes? Es que no podía volver antes Te extrañé mucho, ¿sabes? Lo sé, hijo mío Pero estoy muy malherido Y aún no tengo la cantidad suficiente de chips Te extraño mucho, papá Yo también te extraño ¡Claro que te extraño! Pero los chips Aún yo no... No tengo ocho Claro que los tienes ¡Ah! ¡Ah, Kiko! ¿Acaso perdiste la razón al punto De que no sabes contar? ¿Contar? ¿Pero qué? Dime cuántos chips Tienes en tu poder ahora ¿Cuántos? ¿Cuántos chips? Uno Dos Con este son tres No bastan Estoy en lo correcto Tengo Tengo más Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ya puedo Ya puedo irme a casa Sí, espérame Yusiko Akiko Me voy de aquí Ya me voy a casa Al fin podremos comer buena comida Iremos a Hinoya A comer todo el Okonomiyaki Que podamos Redoon Acacabatame Sinban Me no Mae ni Hiro Garu I cried Beating up My heart Obole Take the heat No to You reach Like a Me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? Guarda silencio. Escuché algo. ¿Eso no es una lagartija? No es eso. Ese sonido... ¡No puede ser! ¡Esa bomba es...! ¡Ryauta! ¡Me tiene en la mira! ¡Apúrate! ¡Corre, Ryauta! ¡Malición! ¡Detonará cuando esté en mi rango! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Señor Tyra! ¡Si está haciendo esto, deténgase! ¡Nosotros estamos en el mismo equipo! ¡Ryauta! ¡Cuidado! ¡No! ¡Está en rango! ¡Ryauta! ¡Ryauta! ¡Diablos! ¡Me dio... ¡En la pierna! ¡Demonios! ¡Basta Tyra! ¿Por qué haces algo tan horrible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dímelo! ¿Por qué? Cuando tengan seis jeeps... serán puestos a prueba... todos ustedes. ¿Acaso Tyra nos está traicionando... para tener... todos los jeeps? No hay nada... ¿En dónde está? ¿Dónde se está ocultando ese maldito anciano? ¿Por qué? ¿Por qué nos traicionó? Habíamos prometido que saldríamos juntos de aquí... ¿Entonces por qué? Es que... temí que no fueras a regresar... que me hubieras abandonado... ya no podía pensar... ya no podía pensar... en ninguna otra cosa... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Esta vez se acabó! Si me dejas aquí... yo... perderé la cabeza. Ahora necesitamos... toallas limpias y agua para usted. ¡Pero descuide! Vamos a volver con comida deliciosa... ¡Ya lo verá! ¿Es mi culpa? No importa cuáles sean mis motivos... yo soy el que hizo que se muriera de terror... tenía tanto miedo... ¿Cómo es que no me di cuenta? ¡Idiota! ¿Acaso... yo... estaba haciendo... lo mismo que hacía mi padre? mi padre... estaba obsesionado con su trabajo... y nunca estaba con nosotros... mi mamá se divorció... y se volvió a casar... sin pensar en mí... los adultos son egoístas... solo piensan en sí mismos... y se quedan satisfechos... fingiendo que les importo... eso es lo que yo pensaba... entonces... yo le estaba haciendo al señor Taira... mira... lo que no quería que me hicieran a mí... estaba ignorándolo... para no ver cómo se sentía... así es... tú... solamente... estabas evadiendo la realidad... ¡Riauta! ¡Riauta! ¡Despierta! ¡Puedo oír otra Bin! ¡Apúrate! ¡Debemos irnos de aquí! ¡Riauta! ¡Corre, químico! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya, vete de aquí! Si este juego... tiene las mismas reglas... que Bitun... esa bomba dirigida... funciona igual que en el juego... entonces... ya sé qué debo hacer... sé lo que... ¡Gímico! ¿Qué? Lo sabía... solo explota al estar en rango de su objetivo... yo lo protegeré... protegeré a Riauta... esto... me recuerda... estoy seguro... tú... eres la misma químico... que conocí en Bitun... Taira no se está moviendo... pero... está oculto en algún lugar donde no lo vemos... ¡Gímico! descuida... las bombas pueden fijarse en una sola persona... déjamelo a mí... muy bien... lo siento... Sakamoto... Himiko... no me odien por esto... ya saben... es un juego... no es así... ¿verdad? no es así... Yusiko... Akiko... ¡Ahí viene! ¿Dónde está? Puedo oírla... y la veo... no importa cuántas mandes... espera... esto es extraño... si en verdad quisiera matarme... estaría desperdiciando sus bims así... no... no lo haría... él no es tan tonto... significa que esa bim se dirige a... el blanco del señor Tyra... eres tú... ¡Químico! lo logré... tenía razón... fue más listo que yo... maldita sea... ¡Maldición! señor Tyra... ¡Demonios! ¡Señor Tyra! ¡Señor Tyra! ¡No! ¡Van a matarme! ¡Señor Tyra! ¡Vuelva! ¡Por favor! ¡Ya es suficiente! ¡Ryauta! ¡Ryauta! ¡Oh! ¡Mi cadera! ¡Señor Tyra! ¡Tyra! ¡Van a matarme! ¡Oh no! ¡Sólo! ¡Me queda una! ¡Debo matarlo antes de que me mate! ¡Por Yusiko! ¡Y también por Akiko! ¡Señor Tyra! ¿En dónde está? ¡Señor Tyra! ¡Yo! ¡Sólo quiero disculparme! ¡Sólo quiero! ¡Quiero poder regresar con usted! ¡Quiero que volvamos juntos a casa! ¡Ya no volveré a asustarlo! ¡Le prometo que haremos todo bien! ¡Por favor! ¡Sólo deme otra oportunidad! ¡Por favor! ¡Señor Tyra! ¡Sólo permítame disculparme! ¡Señor Tyra! ¡Sakamoto! ¡Yo! 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 ¡No sé! ¡Lo que hice! ¡Ya sé! ¡Es karma! ¡No es así! ¡De eso se trata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Castigo por lo que hice! ¡Ah! ¡Perdónenme! ¡Zakamoto! ¡Himiko! ¡Sólo quería irme a casa! ¡Extraño a mi familia! ¡Eso era todo! ¡Yushiko! ¡Akiko! ¡Akiko! ¡Lo siento! ¡Papá! ¡Ya no soporta más dolor! ¡Se... ¡Señor Tyra! ¡Señor Tyra! ¡Señor Tyra! ¡Señor Tyra! ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿No dijimos que íbamos a volver juntos? ¡Levántese! ¡Diga algo! ¡Cuente otro chiste estúpido como siempre! ¡Coma su ramen antes de que se enfríe! ¡No! Yo... Ni siquiera pude... Disculparme con él... ¿Por qué? ¡Maldición! ¿Crees que... Tyra planeaba traicionarnos desde el principio? ¿Como lo hizo Dave? No... Él no era así... Solo era... Una persona normal... Pero la soledad... Lo volvió cobarde y paranoico... Nadie desea morir... Y todos queremos irnos a casa... Así que... Cuando se lastimó... Y estaba solo y desesperado... Su corazón... Ya no pudo soportarlo... Yo... Yo básicamente lo maté... Está muerto por mi culpa... ¿Tú también... ¿Quieres irte a casa? Sí... Quiero irme de aquí... Tan lejos de este infierno como sea posible... Puedes irte Ryota... ¿De qué estás hablando? Sí... Tomé estos chips hace un rato... Uno de ellos es el de Tyra... Había tomado los otros dos sin decirnos nada... Con estos... Y los tres que encontramos tenemos seis... Además del mío y el tuyo... Son los ocho... Que necesitas para irte de la isla... Así que si uno de los dos muere... El otro se va... Entonces... Tienes que matarme... Sí... Es lo correcto... Yo no tengo a dónde regresar... Cuando no tuve a dónde ir... Tú me hiciste cambiar... No estábamos conectados en el mundo real... Pero nuestros corazones sí... Y aunque el mundo era virtual... Tú me salvaste... Luego... Cuando llegué a esta isla... Y casi muero tantas veces... Aún cuando casi me desmorono... Así que... Ahora comprendo... Que tú eres mi esperanza de sobrevivir... Riauta... Si sobrevives... Si vives... No me importa lo que me pase a mí... No me importa... ¿Qué? ¡No seas tonta! ¿Crees que sería capaz de sacrificarte con tal de irme a casa? ¿En serio crees que soy como los demás? Yo nunca... Jamás te abandonaré... Ni en este mundo... Ni en el virtual... Eras tú, ¿cierto? La gímico del juego... Finalmente pude... Darme cuenta... ¿Qué? 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 Yo siempre... Siempre quise conocerte... lice. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero... pero yo... ¿No lo vas a hacer? ¿Recuerdas lo que te dije? El primero en mover es el que gana. Tienes que mostrarle qué clase de hombre eres o aún estás satisfecho reprimiéndote. ¡Cállate! De esa forma nunca vas a ser como soy yo. ¡Cierra la boca! Yo ya... No te admiro. Finalmente lo entendí. Lo que importa es preocuparse por los demás. De haberlo sabido. No habría dejado morir al señor Taira. Me habría llevado mejor con mi familia. Pensé que solo yo importaba. Y por eso le guardaba rencor a los demás. De no haberlo hecho. Jamás me habrían traído... A esta maldita isla. Oda... No soy como tú. Jamás seré como tú. Lárgate de mi vida. Riauta. ¿Sucede algo? Perdón. Fui un bruto. Es que... Hacer esto aquí... Y dejarse llevar así... No me parece correcto. Jímico... Dejemos esta isla juntos. Nos iremos juntos. Y después... Y después... Saldremos oficialmente como pareja. Sí. Así está bien. Nosotros... Vamos a dejar este infierno... Hingínico. ¡Veinticuatro horas! ¡Vuelve a ponerlo en línea en veinticuatro horas! Empieza en cuanto llegues a la isla. ¿Está bien? Entendido. Adiós. Asegúrate de que los clientes no se enteren de esto, ¿ok? Sí, está bien, señor. Problemas mecánicos en la isla. Justo en el peor momento. ¡El peor momento! Lo siento. Listo. Es todo lo que puedo hacer. Pero es que no hay un sueño Si, la historia de la vida No hay nada que no hay Seguir a seguir Y sigan a nuevo mundo La vida ha solo empezado Ahora es mi nombre Continuar ¿Sí? No